Dios lo bendiga hermanos Aleluya, la gran alegría poder deleitar nuestras almas Dios lo bendiga a todos, podemos poner el anhelo en nuestro corazón de recibir más recursos de la palabra de Dios porque seguimos hambrientos y deseosos de una nueva realidad en nuestras vidas no hay tiempo que perder, no queremos esperanza en vez de fe, queremos una realidad en tiempo presente y venimos a un mundo que si tiene los recursos para un cambio de nuestras vidas, es el mundo de la palabra de Dios, Aleluya, es bueno adorarle en gran manera a Él, que privilegio poder pasar un tiempo así de reunirnos, cada uno puede estar en sus quehaceres pero sacar un tiempo para deleitar su alma, para nutrir su alma, para libertar su alma con la verdad de Dios, Dios se agrada de ella y es que Dios lo bendiga a todos vamos a tomar la escritura para continuar nuestro tema toma aire brito y cómelo pero vamos a leer aquí en el libro de Sofonías Dios los bendiga también a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares donde estén reunidos Señor los bendiga grandemente agradecemos la bendición de Dios de juntarnos es glorioso entender el día que vivimos donde tenemos libertad de satisfacer nuestra alma hoy día usted no está sufriendo uy tengo que ir al voy a almorzar, voy al restaurante y ya porque se vaya a enojar el otro si no voy que dirá la gente no usted porque es su dinero entonces lo mismo en las cosas de Dios así debe ser con nuestra alma yo debo buscar aquello que nutre mi alma y cuando uno decide es glorioso yo tomé mi decisión un tiempo atrás definitivamente muchos se enojaron pero yo no quiero colaborar con el diablo para tener prisionero en nuestra alma y es glorioso vivir en esa libertad en un compañerismo porque hay muchos compañerismos que ayudan a ciertas cosas de nuestra vida tal vez en el trabajo tal vez en los quehaceres de la tierra pero bueno pero cuando se trata de la vida cristiana queremos uno que ayude en nuestro amor hacia Dios aleluya y es que es glorioso disfrutar eso cantar de ello Tosofonías capítulo 3 versículo 8 por tanto esperadme dice Jehová hasta el día en que me levante para juzgaros recuerde no dice es un tiempo de juicio ahora cuando usted lee esto aquí capte hasta el día en que yo me levante para juzgarlo me levante como juez cuando leemos en Mateo 25 donde Dios establece el juicio del trono blanco eso es después del milenio el juez trayendo ahí cena del juicio pero ese mismo juez que va a juzgar allá donde ya no hay misericordia donde no hay nada que hacer a nosotros nos da la misma posibilidad porque Abraham a Abraham descendió al juez para juzgar la tierra y cuando lo visitó Abraham Abraham entendía que era el tiempo del juez supremo cuando nosotros vemos que los siete sellos se han abierto entonces dice la peluca blanca del juez supremo entonces esperadme hasta ese día que me levante como juez para juzgaros porque mi determinación observe que tiempo será nos da datos aquí dice que su determinación es reunir y juntar todos los reinos para derramar sobre ellos mi enojo todo el ardor de mi ira las siete copas Armagedón por el fuego de mi celo será consumida no una parte toda la tierra esto no tiene que ver solo con trompetas las trompetas eran una parte una parte pero esta es toda la tierra esta es Armagedón pero en ese día en ese día donde hay juicio completamente terrible el fin de este mundo pero en ese día dice persona en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos dos pueblos el pueblo de Israel y la novia gentil que pureza de labios Apocalipsis 14 para que para que todos invoquen en el nombre de Jehová y para que le sirvan obligados de común consentimiento Aleluya vamos a orar un momento Amado Señor Jesús agradecemos la oportunidad que le das hoy día de estar mirando verdades eternas de tu palabra verdades que son nuestro deleite son nuestra alegría son aquellos Señor que activen nosotros ese real aire de vida para nuestra alma Señor nuestro hábitat de nuestra alma Señor tu palabra donde disfrutamos donde hemos sido creados para vivir en él como el pez en el agua como el ave en los cielos Señor donde puede desplegar aquellas cualidades y aquellos atributos que tú le has dado al ave o al pez en el agua igual Señor cada planta su hábitat la tierra ellos no podían vivir en el aire no podían Señor tal vez plantarse cada árbol en el mar pero tú le has dado un hábitat a cada ser que tiene vida cuanto más a nuestra alma Señor cuanto más a nuestra alma Dios tenía que haber un hábitat para él donde pueda manifestarse como la naranja puede manifestar sus atributos que tiene puede manifestar su forma de hojas puede manifestar su tallo puede manifestar sus flores puede manifestar el fruto puede manifestar Señor también cada ave sus cualidades puede manifestarse también cada animal cada bestia que es su hábitat la tierra Señor sus habilidades su hermosura su diseño con todo lo que tiene vida le has dado un hábitat donde manifestar lo que Señor ellos son aquello con lo que le has equipado y tenía que haber un hábitat también para que los hijos de Dios manifiesten la realidad gloriosa no mundana no religiosa pero la realidad gloriosa Señor hijos de Dios aleluya y es que con esa gran expectativa y alegría de saber esas verdades queremos entrar a tu palabra con un gozo y una alegría inefable con seguridad con certeza con convicción de que no volveremos sin recursos de que nuestra vida no puede ser igual cuando entramos en la presencia de tu palabra Señor podemos ser una vara seca y sin vida pero deseluclar de la gloria de Shakina lo cual es tu palabra Señor todo debe cambiar ahí y cambiará en nuestra vida así lo creemos Señor por eso nos acercamos por eso nos movemos por eso actuamos y con gran expectativa vamos a tomar nuestro tiempo en tu palabra Señor en el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga hermanos Aleluya entonces hay ciertas cosas como dijimos para que haya una para que tome lugar ciertas cosas tiene que haber detrás de ello acciones porque no puede haber consecuencias si no hay una causa de por medio no hay una razón por la cual estas cosas han tomado lugar y cuando nosotros podemos ver que hay escenas que ha tomado lugar en el mundo religioso en el mundo del mensaje en el mundo de nuestra propia vida entonces uno tiene que examinar que las cosas que son es porque son el resultado de las cosas que se hicieron porque toda siembra tiene una cosecha lo que hoy estamos cosechando es el resultado de lo que vino a escena tiempo atrás por lo tanto queremos nosotros entender que más adelante que visualizamos lo mismo algo peor entonces podemos bajar el efecto y las acciones buenas que hicimos y tendremos un peor resultado si queremos lo mismo podemos seguir operando lo mismo ¿se da cuenta? pero si usted visualiza una mejor realidad para usted en su relación con Dios en su testimonio en el efecto de la palabra de Dios en usted pues entonces tenemos que entender que cosas hay malas para sacarlo y que más cosas buenas que aún no hemos operado para operarlo entonces muchas de esas cosas vimos como es que en este tiempo en este tiempo en esta edad de Esmirna que era un tiempo clave que el diablo necesitaba para hacer una gran cosecha en esa edad de Pérgamo donde simplemente le dejaba toda la puerta ya abierta para que cabalgue su caballo rojo entonces que es lo que necesitaba ahí hacer fuerte su siembra su semilla y miramos en la Biblia y luego en el mensaje en los libros de las edades como es que cosas toman lugar ahí como es que el pueblo de Dios piénselo de la edad de Éfeso desde el año 170 que empezó la edad de Esmirna no eran muchos años de la edad apostólica no había pasado mucho tiempo pero definitivamente Satanás trabaja porque ya no era la misma generación la generación apostólica que cruzó de la edad apostólica a la edad de Éfeso ellos vivieron en dos mundos vivieron en la edad apostólica y muchos cruzaron a la edad de Éfeso y ellos vieron el cambio lucharon protestaron clamaron contra eso Pedro clamó contra eso Pablo clamó contra eso y cada uno levantaron su propuesta y dijeron eso no es la realidad algo está mal así no ha estado funcionando ve usted esta super maquinaria divina ve usted que trae una realidad gloriosa no una manufactura de objetos sin vida y sin voluntad propia sino seres con voluntad propia para eternidad aleluya por creación entonces ellos empezaron a clamar entendieron Pablo dijo no, no, no cuando llegó a los gálatas dijo esperen, esperen algo está mal aquí así no empezaron le dijo así no empezaron él empezó a clamar esas cosas observe el libro de Gálatas la carta de Pablo a los gálatas cuando nosotros podemos leer el capítulo 3 del libro de Gálatas se da cuenta que Pablo muchos no captaron que las cosas estaban cambiando pero si esas águilas de Dios y usted debe ser tan entendido de captar que las cosas están cambiando nada se detiene las cosas se están cambiando y debe tener los ojos suficientes para detectar si está cambiando hacia arriba o hacia abajo pero las cosas no están tranquilas no están quietas nada está detenido entonces cuando ellos estos apóstoles empezaron a moverse Pablo se encontró con estos grandes creyentes que empezaron una vida cristiana tremenda y luego se acerca y le dice oh gálatas insensatos no que predicador subir al púlpito y gritar a su gente no gálatas insensatos quien nos fascinó se da cuenta como o sea Pablo empieza a dar el Espíritu Santo registrar estas cosas claves dice quien nos fascinó para no obedecer la verdad para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado entonces quien nos fascinó se da cuenta ahora esto es clave que aquello a lo que usted se va a mover es aquello que a usted le fascina se da cuenta es aquello a que usted le hace ve usted sentirse bien es aquello a lo que usted le hace alegrarse es aquello a lo que usted le hace sentirse contento feliz porque no puede usted jalar a que estas cosas va a tomar por eso usted debe vigilar que es aquello que le pone interesado muchas cosas usted puede ver por el camino pero no hay nada que le llame la atención cuando ve algo de repente espera retrocede el carro o para ahí cuando hay algo que le llama la atención usted se detiene usted también va por una tienda tal vez y cuando ve algo que le llama la atención se detiene va a hacer compras cuando ve algo que le llama la atención a usted entonces se detiene presta atención y muchas veces termina adquiriéndolo entonces Pablo les empieza a enseñar no están como estaban la única cosa es que alguien les vaciló más de lo que les vaciló la verdad eso usted tiene que vigilar tiene que cuidar es un mundo que usted tiene que cuidar que pasa si el agricultor llegaría a su finca a su huerto y empezaría a mirar la cizaña los espinos y empiezan a salir y empezar que espinos tan lindos oye que hierba que cizaña tan bonita uy y ahí la planta tal vez correcta tal vez el limón tal vez la manzana tal vez la pera salgan ustedes para allá que linda espina cuidándolo protegiéndolo todo bonito no usted diría que le pasó a este agricultor por eso Pablo cuando llegó encontró ese huerto todo horrible y la gente mimando la cizaña en vez del trigo quien nos fascinó para cuidar para trabajar de algo que no van a sacar ninguna ganancia pero se ve bonita sus hojas sus espinitas mira tan lindas que se ven si mira la hierba tan verdecita que se ve se encuentra un agricultor fascinado de la cizaña ¿ah? entonces significa ¿se da cuenta? que el diablo los está llevando a una locura y no se dan cuenta cuando encontraban oye que bonito mire estos bananos y él fuera por ahí por la siembra de banano estos bananos machete con él y cuidando la hierbita que linda que hermosa diría ¿qué le pasó? no perdió la mente ¿qué ganancia va a tener de la cizaña? ¿se da cuenta? nosotros queremos ser ese tipo de creyentes que no vamos mimando la cizaña las costumbres erradas y arrogantes y soberbias altivas ¿sí? que a nosotros nos parece muy bien y nos sentimos muy bien y no nos importa ve usted el efecto que produce dentro del pueblo de Dios cada uno tiene su manera de ser y muchas veces Dios lo encontró a usted con un montón de cizañas con un bosque lleno y mientras hay cizañas todo tipo de insectos y de serpientes y todo tipo de víboras se buscan en ese lugar para vivir ahí así ha estado nuestra vida es el mundo de Babilonia pero muchos salimos atesorando todas nuestras cosas porque pensamos es que yo soy hijo de fulano que es una persona admirable para el mundo será pero para Dios no va a entrar nada de cosas admirables mundanas nada del viejo nacimiento tenemos que entender que todas las cosas tienen que ser hechas nuevas ahora nuestro comportamiento no es si yo me siento bien si a mí me parece es cuanto beneficia al pueblo de Dios que glorioso creyentes que caminan de esa manera fuera de la arrogancia de solamente sentirse bien de querer hacer la cosa como les parece oh hermano como conversamos con los hermanos una de las cosas que usted tiene que aprender a lograr si logra eso listo es aprender a valorar y a respetar al pueblo de Dios y usted no abre sus ojos para ver lo tremendo que ya está en cada creyente y respetarlo no podrá Dios hacer nada con usted hermano si porque cuando nosotros caminamos el diablo nos está abriendo los ojos para ver todo lo errado pero Dios nos está abriendo los ojos para ver las cosas correctas que lo errado simplemente va a seguir saliendo fuera de escena cuando usted va a algún lugar usted no está va a la finca de bananos y no dice mire encontré una hierbita este agricultor no vale para nada una hierbita y todo el resto de buenos bananos limpios que están ahí hay que valorar usted no va por unas cuantas hierbas por unas cuantas plantas que tal vez no están bien podadas o algo no va a descalificar todo el resto de las cosas buenas si entonces uno tiene que mirar de hecho que cada uno estamos saliendo de Babilonia entonces cuando caminamos con Dios Dios nos abre nuestros ojos siempre como dijo Jesús no a la paja de lo que está en el hermano pero si Dios le confió yo rápido entiendo si ese hermano puede ver la palabra de Dios puede tener interés en la palabra de Dios simplemente eso no es humano significa que Dios le encontró a esa persona y si Dios le encontró si Dios le encontró si Dios lo buscó le encontró y le manifestó su palabra entonces Dios que no comete errores sabe que esa persona tiene recursos para ser un cristiano en esta hora pero el diablo va a trabajar para convencerle que no lo sea ah pero yo no voy a hablar con el diablo entonces yo voy a decir hermano corre por alcanzar aquello por lo cual Dios te alcanzó aleluya entonces si Dios tiene tanto respeto a una persona para buscarlo y darle lo mejor que me creo yo para no tener ese respeto a los creyentes entonces cuando uno camina de esa manera empezará a obtener cosas buenas porque si uno camina de otra manera va la palabra de Dios no es cuando usted va allá al mercado ve a las tiendas por ahí entonces usted va y si tiene aprecio para alguien y si tiene un buen concepto de alguien de repente dice fulano fulano me ha estado ayudando fulano una buena persona o yo me di cuenta que tal vez no tiene zapatos mira aquí en una tienda empieza a buscar cosas para tal vez llevarlo tal vez una camisa tal vez ciertas cositas o tal vez uy no almorzo tal vez voy a llevarle un menú si almuerzo es porque usted lo considera una persona que lo aprecia pero si usted no lo aprecia no lo tiene respeto y solamente piensa que es lo peor usted anda anda por ahí mirando a ver ah mira mira ahí hay un látigo está bueno para llevarlo para darlo a este ¿me da cuenta? ve no allá mira ahí estoy buscando cosas nada más entonces igual cuando uno va a la palabra de Dios no está buscando las cosas para estas escrituras para darlo a estos creyentes no está buscando a ver con quien me lo ataco a este con esta con esta le voy a agarrar sus garrotazos a fulano y con esta le voy a dar sus garrotazos al otro fulano porque usted considera que ese nada más merece golpe y todo por el estilo y está buscando todo aquello para darle pero cuando usted entiende son creyentes que Dios los encontró y Dios los encontró con un objetivo llevarlos hacia esa realidad hijos de Dios pues dijo Pablo yo soy colaborador de él yo no soy colaborador del diablo para aplastar no la fe y todo ello no puedo ver una plantita todo ahí que media secándose yo digo planta no sirve para nada espera espera miro que le falta mucha hierba ajá miro le falta agua simplemente ve ahora que le falta un poco de fertilizante o algo ve porque no es toda planta está diseñada para producir pero cuando empieza a estar y a crecer cuando empieza a estar en una condición mala examino porque está así igual con cada creyente ahora que su voluntad propia quieran operar el mundo de Caín y ser rebeldes y entrecarse y bueno ya es cosa de ellos pero Dios no se rindió aún Dios sabiendo que Caín iba a ser rebelde aún descendió a darle la oferta de arrepentimiento aleluya esa es la actitud que debemos tener cuando nosotros logramos eso ¿sabe por qué? porque Dios si les encontró con su palabra es porque Dios tiene un deseo muy poderoso para ellos si Dios los encontró con su palabra es porque Dios tiene un súper deseo para ellos ¿se da cuenta? entonces si Dios tiene un gran deseo yo quiero unirme al de Dios pero el diablo cuando usted ve eso el diablo tiene un deseo terrible para ellos y si yo empiezo a tener un mal deseo un desinterés en el pueblo de Dios simplemente me uní a las fuerzas del diablo ¿se da cuenta? a descalificar gente a darme el adiós de exacto y los demás no entonces de esa manera uno empieza a trabajar por los deseos del diablo ¿ve? porque verdadero verdadero creyente le gusta ser corregido con la palabra de Dios le gusta ser instruido por la palabra de Dios le gusta ser ayudado por la palabra de Dios entonces esas son las cosas que debe tomar lugar entonces cuando nosotros miramos aquí porque toda la Biblia es dirigida hacia ese pueblo que valorará la palabra de Dios cuando nos encontramos aquí Pablo diciendo ¿quién os fascinó? ¿qué pasó? porque él se daba cuenta la iglesia no debe estar así cuando empezó a moverse entre ellos dijo ¿quién os fascinó? ¿se da cuenta? por eso la condición en la que usted está es porque le tiene que fascinar ser así si no le fascinara usted no sería así ¿sabe por qué? porque hoy mismo usted puede cambiar su vida si usted ya no le fascina lo que usted tiene ¿se da cuenta? si usted empieza a fascinarle algo diferente algo más elevado usted no hay no hay nada ningún obstáculo que pueda irse a ese nivel no hay fronteras el diablo nos puede repetir es que tú eres como en lo natural como en la política es que tú nada más una vez que ya llegaste aquí esta es la frontera de Perú esta es la frontera de Ecuador esta es la frontera de Chile y pone ciertas fronteras pero para que usted la clase de persona de ser de usted no hay fronteras claro buscan buscan tratar el mundo de bombardearnos en eso y decirnos tú eres introvertido tú eres extrovertido esta es tu manera de ser y este es tu signo y por eso eres esto y por eso eres lo otro recuerden Jacob nació sin primogenitura y debiera resignarse ¿no? ¿ves? no es que yo soy así soy ya pues si Dios me eligió que yo nazca segundo ¿qué voy a hacer? eso no se puede cambiar ¿se da cuenta? como este rey Ezequías dijo vas a morir ya pues ¿qué va a hacer? no porque hay mucho Dios no puede ir contra el deseo de la persona entonces esta persona tuvo un gran deseo como Jacob de un cambio entonces Pablo dice todo cambio que va a tomar lugar para la persona viene por la fascinación entonces si empezaron a cambiar para mal es porque les fascinó las cosas que lo iban a llevar a lo malo por eso cuando nosotros empezamos a mirar estas cosas y un predicador como él debe entender que de una u otra manera tiene cierta influencia sobre la gente entonces él debe entender como usar ese poco o mucha influencia que pueda tener y una de las cosas que estábamos viendo en estos últimos edificios es que él debe mirar como miro el mensajero como miro el Ieser y dijo una de las cosas Abraham que tú sabes con lo cual yo no me voy a ir allá yo voy a obligar a nadie sabes cuando yo vaya allá depende de la muchacha si quiere o no quiere venir pero te pregunto que tal si no lograra provocar ese ánimo que quisieran venir que tal si fracasara y nadie quisiera venir te pregunto tendrías que volverlo él allá o usaré otro medio tal vez no quieren allá voy a llevar a él para ofrecerles otro medio o tal vez les empezaré a mostrar la riqueza que tiene y de esa manera ya serán persuadidos porque si Orfa hubiese visto que Noemí tenía un un pariente poderoso y soltero el hombre rico de Bedlén se cree que se hubiese quedado en Moab hermano lo hubiese dejado por ahí el camino esperando por ahí caminando a Noemí hubiese ido adelante pero como Miró no tiene nada de esta mujer no dijo que voy a ir allá se da cuenta entonces lo mismo aquí vimos que Dios que Abraham le dijo no, no, no cuídate de hacer eso si ella no quiere mira si no quiere serás libre de mi juramento no habrá novia para mi hijo y puesto que lo hubo entonces es tremendo Dios está determinado a una cosa lo obligó Señor no, no, no Abraham dijo no, no, no si no quisiera libre estar de mi juramento si no hay alguien que quiera ser la esposa de mi hijo ninguna será obligada a ser la esposa de mi hijo que determinación que ha hecho Dios aleluya eso cuando un predicador mire esas cosas ya entiende ya sé como Dios quiere obrar si yo quiero un poquito de poner yo quiero poner presión yo quiero obligar a la gente ya sé que Dios se va a retirar entonces debo trabajar debo perder mis miedos como dice la gente hermano si le dejas libertad que va a pasar te van a faltar el respeto la gente va a hacer lo que quiere ya no van a ir al culto hermano ya no se van a congregar y que va a pasar miedos, temores el primero que debe ser libre de los miedos es el predicador pero si él no es libre de los miedos quiere el resto de la gente pues hermano si él es un cobarde y tiene miedo que del resto de la gente entonces nos damos cuenta que el de ser si fue claro en su corazón estaba claro no va a ser obligado por eso cuando nosotros vemos esas cosas y vimos que lo que aplastó lo que quitó fuera de escena es el carácter de ser de la persona porque el carácter que Dios creó y con lo cual él siempre se identifica porque Dios colocó a sus hijos con un carácter mírelo el de Cristo Cristo es el carácter perfecto que Dios colocó solo no es si su problema no es si nadie me apoya dijo tengo la verdad eso es todo pues le decían Belsebú no es si me dicen Belsebú o diablo pues sabía que tengo la verdad y ahí se paró hoy dice que te quieren matar no es si me quieren matar o no pero tengo la verdad y ahí se paró te quieren azotar te quieren torturar bueno pero es la verdad de la palabra él se paró en la verdad de la palabra de Dios es el carácter correcto Jesucristo el carácter más perfecto pero de tiempo en tiempo hubo carácteres que se acercaban al de Cristo y cuando Dios vio ese tipo de carácter que se acercaba al de Cristo oh Dios descendía a tener un poco de compañerismo con ellos cuánto más hoy si Dios hay ese tipo de carácter ay hermano prepárese para que Dios descienda cada vez a tener compañerismo con usted aleluya y sabe que él quiere compañerismo ama compañerismo desea compañerismo pero se requiere él quiere compañerismo con un carácter especial a ver a usted le gustaría vaya a tener compañerismo con él le gusta esa música que habla de cosas nada más vulgares y cigarro y licor y todo le gustaría ir ahí quedarse ahí vivir con ellos usted dice no hermano yo no quiero esa cosa Dios tampoco lo quiere se amó justos con él así como cigarro licor como le dijo como le dijo a Saúl le dijo la desobediencia es igual que tuvieras que cargue un ídolo la rebelión la obstinación es como que fueras un hechicero le dijo si entonces que no hago nada de esas cosas pero es lo mismo para Dios no es lo que es para nosotros es lo que es para Dios y que es tremendo cuando a usted le interesa quiero que él me vea correcto usted si yo me he visto tal vez para el hombre bien pero cuando se viste para Dios una iglesia que no tiene la palabra de Dios es una desnudista del infierno porque sin la palabra de Dios no es el vestido que valga sin la palabra de Dios sigue desnudo porque lo único que lo viste a usted es la palabra de Dios cuando Dios descendió y sus hojas de higuera no lo vistieron Dios tuvo que descender y entregarle la piel del cordero y el cordero es la palabra de Dios Cristo el cordero de Dios aleluya él es nuestra vestimenta aleluya entonces observe son cosas claves que águila que poderoso Pablo un verdadero doctor celestial porque él rápido diagnosticaba a ver a ver porque estás en este mire doctor estoy en esta manera seguro que te has fascinado de algo porque no puede nada venir a ti que no te hayas fascinado todo lo que entra a ti entra por fascinación entra porque te alegra porque te gustó y trae consecuencias eso si piénselo usted no se va y teniendo los medios y la libertad no se va a comer aquello que usted le detesta oye comí algo que me hizo mal pero seguro lo comiste porque te gustó o te lo obligaron ahí te pusieron el cuchillo en el cuello come no te gustó entonces debieras examinar un poquito más tu gusto cuidarlo a tu gusto con tu salud ya está entonces dice ¿qué me fascinó para no decir la verdad ante cuyo vosotros a la verdad dice a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado o sea dice puesto que usted ya tenía la verdad ya sabía la palabra de Dios ¿qué les pasó? entonces esto solo quiero saber de vosotros recibiste el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe tan necios sois habéis comenzado por el espíritu y ahora vais a acabar por la carne tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente en vano entonces eso es lo que debe preocuparnos vemos tantos esfuerzos de cada creyente tanto sacrificio tanto despliegue ve usted en su vida por la cosa de Dios pero hermano que no sea vano que no sea vano entonces ellos habían sufrido habían padecido habían luchado por el evangelio y ahora están retrocediendo entonces Pablo empieza a mostrar que llegaron muchos predicadores muchos predicadores a enfatizar en lo natural si pero mira pero Abraham se circuncidó y nosotros nada porque gente que salió de los fariseos y deduceos pero no se lavaron de su doctrina así aquí hay gente que salió del trinitarismo del politeísmo de muchos dioses ¿no? de la doctrina de que Jesús y Dios son diferentes pero salieron entraron al mensaje pero eso quedó dentro de ellos eso quedó dentro de ellos uno uno de ellos desde los días del profeta que no se podía alabar del trinitarismo del politeísmo ¿si? entró al mensaje caminó con el profeta vio al profeta vio los milagros pero dentro de él no se podía alabar del politeísmo uno de ellos era el ebay ¿si? por eso por eso que se fue el profeta y siguió mientras estaba el profeta el profeta lo frenó se fue el profeta y soltó toda su doctrina politeísta permítame leer para mostrar esas cosas aquí en el mensaje nosotros decimos esta cosa y mencionamos su nombre porque está en el mensaje observe el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado para que usted se da cuenta por eso usted va a escuchar y hay muchos discípulos que se lo creyeron después del profeta predicadores que se lo creyeron y usted lo va a encontrar con el mismo argumento de la denominación usted le dice Jesús y Jehová y Jesucristo son lo mismo entonces va a decir pero porque Jesús decía padre porque me has abandonado es el argumento de los trinitarios el mismo argumento usted lo encontrará en estos politeístas pero del mensaje ya porque nunca se lavaron de su politeísmo son idólatras paganos Babilonia no puede tener un solo Dios quiere Dios pero unido con otros dioses a eso se vuelven ellos no podían ser lavados por eso Pablo ¿quién os fascinó? y usted es jalado a lo que les fascina si entra por eso Mano Branca decía oh hermano Dios nunca revelara su palabra a un teólogo ¿no? y uno de los grandes está aquí de los teólogos párrafo 43 párrafo 43 el mensaje de Cristo es el misterio de Dios revelado son cosas claves el profe dijo los más grandes teólogos que están en nuestra fila dijo era Lee Bale y era Ned Iverson ¿no? y bueno dijo y la revelación nunca vendrá a un teólogo pero hay gente que dice que Dios le reveló su palabra a ellos ¿no? dice aquí párrafo 43 escuche esto dice y el hermano Lee Bale sentado aquí me imagino que está bien decirlo él había venido este fino erudito bautista yo lo bauticé a él en el nombre de Jesucristo aquí en el bautisterio el otro día 1963 mire la fecha y él estuvo con el profeta desde sus primeros días ¿cuántos años pasaron? para ver solo el bautismo nada más la primera verdad ¿cuándo se bautizó? usted ve que este mensaje es predicado el 28 de julio si usted retrocede el mensaje el 17 de julio predicado lo cual se llama el mensaje Pablo prisionero de Jesucristo en ese mensaje el párrafo 8 dice así que estoy contento de escuchar el testimonio de la hermana aquí párrafo 8 del mensaje Pablo prisionero Pablo un prisionero de Cristo acerca de esta luz allá dice en su Carolina o North Carolina dice por esos lugares Greenville fue así dice Sutre Pines o si dice el hermano Lee Bale acaba de estar aquí hoy yo lo bauticé hoy aquí en el servicio bautismal hoy entonces él se bautizó el 17 de julio del 63 y el señor y el 28 de julio como como 11 días después como una semana más después como unos 8 días más después el profeta predica este mensaje Cristo misterio revelado y aquí dice ve yo lo bauticé a él hace unos días ahora vamos a leer el párrafo 129 de Cristo el misterio de Dios revelado estoy dando estos datos para mostrar que encontramos hoy en el mensaje porque esta línea que empezó de pensamiento que no se lava de sus cosas que es de donde salió es la misma que encontró Pablo y es la misma que hoy está en el mundo del mensaje todavía no se les cocina eso que como puede Dios que va del Antiguo Testamento ser Jesús del Antiguo Testamento y todavía se quedan con sus doctrinas sus domas antiguas es como muchos hermanos vinieron hermano y por qué no hacemos así y por qué no pasamos al altar y por qué no hacemos esto porque ya en la iglesia lo hacíamos yo digo si allá usted hacía y piensa que era correcto lo que hacía porque se sale de ahí vaya y usted cree que es la verdad muévase ahí y si usted cree que está errado pues hermano ve porque nosotros debemos hacer las cosas con sinceridad y en libertad entonces aquí en el mensaje ya el párrafo 129 de Cristo es el misterio del revelado dice observe está hablando de Jesucristo observe como el profeta enfoca esto dice Jesucristo dice él es el tema principal de la Biblia de la Biblia o sea desde Génesis hasta Apocalipsis pero la doctrina si sobre todo de este hermano Libé no que Jesucristo tiene principio que Jesucristo no era ni antes de su bautismo Dios ni después del Gatsamaní cuando usted le habla de el Jesucristo desde el Génesis no ellos nunca aceptarán eso pero el profeta está hablando aquí dice él es el tema principal de la Biblia y el profeta por eso dice aquí está nuestro hermano Libé le leí el párrafo el párrafo 43 yo lo bauticé dice hace unos días y cuando él está hablando ahí cuando él está ahí este hermano dice el párrafo 129 él es el tema principal de la Biblia Jesucristo él estaba en los profetas Jesucristo en cada profeta era Cristo él estaba en los salmos él estaba en la historia de la Biblia y la Biblia es un libro profético es un libro histórico y es un libro de amor y es un libro de canto y es un libro de vida y ahí adentro en la Biblia en los salmos y ahí adentro ustedes encuentran a Cristo porque él estaba en los profetas él estaba en los salmos él estaba en la historia él está también él también está en la Biblia las cosas que han de venir así que él era lo de antes y hasta lo de después ¿qué es lo que hace entonces a él eso? el mismo ayer hoy y por los siglos escuche esto y si ustedes inyectan algo allí que no lo hace a él el mismo ayer y hoy por los siglos si ustedes inyectan algo allí que Jesucristo no lo haga el mismo que fue en Génesis el mismo en Éxodo el mismo en San Mateo el mismo en Apocalipsis si ustedes inyectaran algo allí que a él no le haga el mismo a Jesucristo no le haga el mismo ayer hoy por los siglos si ustedes inyectan algo allí que no lo hace a él el mismo ayer hoy por los siglos dice hermano Lee Hermano Ali Dice hermano Ali ¿A dónde lo lleva? Directo así Porque él sabía que no creía eso ¿Se da cuenta? Aún en los días del profeta Porque si ustedes inyectan algo ahí Que no lo hacía él mismo ayer o ayer por los siglos Hermano Ali ¿A dónde los lleva? Ustedes tendrían Ustedes tienen un cuadro horrible Allí Directo, en plena prédica ¿No es cierto? ¿Por qué? Estaba en el mensaje Estaba bautizado ¿No puede desligarse? ¿De que Jesucristo es el mismo? ¿De que el Antiguo y el Testamento es el mismo protagonista? No, no, no ¿Por qué Jesús te dijo Padre? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué dice el Espíritu? Oh, este es mi hijo amado En que me comprase a morar ¿Se da cuenta? Eso no cuadra en la mente de un humano De un teólogo Entonces Dios mostrándonos ¿Por qué? Porque este hombre aún en esa condición Él no quería despojarse Pero quería estar al lado del mensaje Yo no lo podía votar El hermano Braja tampoco lo podía votar Porque la persona tiene que querer irse ¿No? Pero que gusto Ahí, ahí metido Entonces el hermano Braja Sabiendo que tal vez Dios Lo que más adelante Iba a salir con su doctrina Y va a salir con su doctrina Después del profeta Entonces tenemos el mensaje Que nos dice ¿Qué creía él? Y no era lo mismo que el profeta Si ustedes dicen No lo hacen a él Inyectan algo Y me digan Y me tratan de decir Que Jesucristo no es Que Jesucristo de 12 años aún Es diferente al Jesucristo De 30 años Ni siquiera eso Porque ellos lo hacen A Jesucristo de 12 años Es otro diferente Al de 30 años Porque en 13 años se bautizó Ahí vino Dios En 12 años todavía ¿No? Y ellos todavía dicen El hermano Braja Enseñaba eso Bueno son un poco De hecho ¿Qué puede esperar De uno que recibe Doctrina errada? No puede esperar Que diga la verdad pues Entran al mundo de la mentira ¿Ve? Bajo su padre el diablo Porque ellos dicen El hermano Braja Dijo El hermano Braja Dijo Que Jesús recién Fue Dios a los 30 años ¿No? Entonces la gente Que no conoce el mensaje Acepta esa mentira Que sabemos de donde viene Bajo la paternidad de Satanás Pero entonces el profeta Dice aquí Si ustedes si ya están Algo ahí Que no lo hacía él El mismo Ahí lo hizo por los siglos Hermano Lee ¿A dónde los lleva? Ustedes tienen un cuadro Horrible ahí Pues él era la historia Él es el profeta Él es los salmos Él es todo Y si ustedes No pueden hacerlo a él Todo Y él mismo ¿A qué se asemeja Su cuadro? ¿Se acuerdan? Así de directo Sería horrible ¿Ya ve Manoliles? No y siempre El profeta le dice Ve usted no cree tampoco Que la novia se va Antes de la tribulación ¿Usted también cree Que la novia tiene que pasar Por la tribulación? Ve hermano Lee No estamos de acuerdo Siempre le decía eso ¿No? Pero aún así Quería quedarse ahí Y después de que Se fue el profeta Se aprovechó Para soltar sus cosas ¿No? Para soltar muchas cosas Él sacó muchas cosas Diferente al mensaje ¿Ve? Y diciendo que el profeta Le enseñó Como que Miguel Y Gabriel Son los querubines Que estuvieron En el lugar santísimo Que eso es Miguel Y Satanás Uno dice que locura Pero ahí está pues Y muchos lo han creído ¿Ve? Pero eso solamente Era para mostrar Que nosotros hoy día Podemos ver Lo mismo que Pablo vio Hoy sensato Dijo ¿Quién les fascinó A creer eso? Cuando ustedes Tenían la verdad Ahí ¿Quién les fascinó? Han sufrido Han dejado Muchas cosas Porque mucha gente Que entró al mensaje Pagó ciertos resultados Perdió muchas cosas ¿Pero quién los fascinó? Pablo vio lo mismo Mucha gente No se daban cuenta Pensaban que era igual Pero ¿Cómo puede ser? Que empezaron a ser jalados A donde habían salido Salieron de la ley Salieron de fariseos De saduceos Ahora están siendo jalados allá Entonces Pablo dice ¿Qué nos fascinó? Lo mismo aquí Teniendo un mensaje Teniendo la revelación de Dios Hermano Es que Dios me está revelando Tiene Mire Habrá personificadores El profeta dijo El séptimo ángel Tendrá personificadores Porque el trabajo Del séptimo ángel Era de dos cosas Según Apocalipsis Según Malaquías 4 Era ¿Qué? Restaurar todas las verdades Y según Apocalipsis 17 Revelar el misterio de Dios Ese trabajo Solo es del séptimo ángel Cuando alguien Se la dé y diga Hermanos El Señor me está revelando ¿Qué cosas más Deberemos restaurar? Ese es un personificador De Malaquías 4, 5 Cuando alguien diga Hermano El Señor me está revelando El misterio de Dios Es un personificador Del séptimo ángel Porque según la Biblia No habrá reveladores Del misterio de Dios Según la Biblia El séptimo ángel Consumará el misterio Él es singular Aleluya Pero cuando la iglesia No conoce la doctrina Viene su predicador Hermanos El Señor me está revelando Esta palabra para ustedes Amén hermano Y se lo creen Y se ponen En el borde de la silla Para escuchar La revelación Que Dios le está dando A mi pastor Hermano Vuelva a la Biblia Dios no hace nada Y no revela nada A sus cosas Sino a sus siervos Los profetas Por eso que este séptimo ángel Tenía que ser un profeta El misterio de Dios Está consumado No hay más revelación Que recibir Cualquiera que venga Hermano El Señor me está revelando A mi Aparte del séptimo ángel Es un personificador Porque el séptimo ángel Tenía personificadores Porque Moisés Tenía personificadores Como Hannes y Jambres Y Pablo dijo Que en el tiempo del fin Como Hannes y Jambres Personificaron a Moisés En el primer éxodo También aparecerá Ese mismo espíritu De Hannes y Jambres Para personificar Al profeta del tercer éxodo Si ¿En qué lo personificará? En su labor En su oficio De restaurar y revelar Ahí A ver A ver Pero personifíquenlo En la vida que él vivía Personifíquenlo Usted No En el resultado Y en la vindicación de Dios Ahí no pueden Se dan cuenta Nada más Esa hay hermanos En los días del profeta Dicen que algunos decían Hermano Porque el profeta Tomaba la mano de la gente Y veía el efecto Uy hermano Voy a tomarte de la mano No pasa nada en mi mano Ah tú no lo sientes Pero en mi oído Hasta que vino Era mi oído Y miraban ¿No? ¿Sí? Dice otro Otro es mi ojo Mira como para Para de a mi ojo Como no Trataban de personificarlo Trataban de imitarlo Pero aquí tratan de imitarlo En su oficio De revelador Y de restaurador Entonces pero debe quedar Claro para nosotros No puede venir a alguien Cualquiera Aparte de ese imagen No puede venir a alguien Y decir hermano El Señor me está revelando Diferente el mensaje O más Más que el mensaje No Lo único que Dios puede hacer Hacernos más claro Lo que ya está revelado Nada más Hacernos más amplio Y mirarlo más bien Lo que ya está revelado Por eso Dijo La voz del cielo Ve al ángel fuerte Dile que te dé el librito Abierto Ya abierto ¿Se da cuenta? Entonces hermanos Esas cosas han estorbado Por eso queremos Que usted sea libre De todo eso Cuando usted viene Sabe que no va a escuchar Algo que recién Va a bajar El pesquito del cielo ¿No? Al corazón No Usted simplemente Va a mirar el libro Que ya Dios lo abrió Que el cordero ya lo abrió Solo que no Fue No lo prestamos atención Verdad es que nunca Lo prestamos atención Porque lo que estamos viendo Son verdades que siempre Estuvieron ahí Que no se prestó atención Pero al prestar atención Son cosas que impactarán Nuestro corazón Son cosas que tendrá Respecto en nuestro diario vivir Y nuestra expectativa Cada día por Dios Será mayor Aleluya Esas son las cosas Vemos lo mismo Vemos que esas cosas Toman lugar Entonces examinamos Como es que Pablo Y los demás vieron Que la iglesia Iba teniendo cambios Que así no empezaron Porque eso Cuando Juan escribió Y Apocalipsis Juan dijo ¿Qué pasó? Perdieron su primer amor Y yo decía Vuelvan a eso Y no quisieron volver ¿Cuál era la salida? Volver allá No volvieron Más bien avanzaron En la condición Que ya iban Entonces Nosotros tenemos que Ellos no prestaron atención Pero habrá un pueblo Que prestará atención Yo quiero volver allá Cuando el profeta Isaías dijo Una virgen ¿Cómo se virá? Muchas jovencitas leyeron Y sus papás le leyeron Sus mamás leyeron Pero ellas no prestaron atención La mamá decía Señor que mi hija Sea esa virgen Pero la hija no quería pues ¿De qué valía Que la mamá quiera tanto? El papá decía Mi hija Dijo tú no te vas a casar Con nadie ¿Por qué tú vas a ser esa virgen? Sí pero papá Está bien Pero hija Es que mira Ya está bien papá Lo persuadían Pero ella no quería Y Dios nunca va a obrar Por persuasión Pero un día Llegó una que quería No la persuadieron Más bien lo motivaron fuera Pero quería Y cuando ella quería Que esa escritura se cumpla Dios descendió del cielo Y cumplió su palabra Es lo mismo hoy Habrá mucha gente Sí hermano Hermano Congrégate Sí hermano Haz esto Sí Sí Pero ahora un día Gente va a querer Sea usted ese que quiere Sea usted ese que quiere Aleluya Esa es nuestra motivación Aleluya Que la palabra de Dios trae Entonces Cuando vemos esa cosa Nos damos cuenta Por qué toma lugar Entonces vimos ayer ¿Cómo es que Satanás Trabaja de tal manera Para aquietarlos En una condición Saben que no están igual Pero piénselo Dijeron Oh es que ahora Estamos trayendo Pero ¿Por qué Pedro no lo predicó? Es que Pedro no tenía Toda la palabra Ahora estamos Estamos trayendo de nuevo La revelación de la circuncisión Usted va a darse cuenta Como Pablo combate Con la circuncisión ahí La revelación De guardar una vez No era una revelación nueva ¿Se da cuenta? Era una revelación vieja Que ya había pasado ¿Eh? Que lo tenían fariseos Y saduceos Y que nunca les produjo Ningún resultado Por eso cuando vienen aquí Hermano Tenemos una nueva revelación De la deidad Es que Jesucristo No era Dios Es que Jesucristo No era la misma La misma deidad Es una revelación viejísima ¿Sí? Que empezó Con Babilonia ¿Sí? Que ahí estaba Tamuz Y Nimrod El padre Y el hijo Y la madre Gran madre Semiramis Y todo por el estilo Es una revelación vieja De Babilonia ¿No? Entonces ellos simplemente Usted trae la revelación Que empezó con Babilonia O la que viene De la nueva Jerusalén Pero la que viene De la nueva Jerusalén La trajo el séptimo ángel Aleluya Entonces Cuando fueron allá En los días de Pablo ¿Cómo los atacó? ¿Se da cuenta Que buscó jalarles a la ley? Buscó decirles Que tienen que circuncidarse Uy revelación nueva Y los hermanos Salían que tremendo culto Mira no sabíamos Nosotros pensábamos Que era va a bautizarnos Nosotros pensábamos Que Jesucristo Nada más era Con él empezaba todo nuevo Uy hermano Gracias que has venido De Jerusalén Gracias hermano Porque mira Si no hubiéramos Seguido sin circuncidarnos Hermano ¿No? Hermano Si no siguiéramos Sin guardar el sábado Gracias hermano ¿Qué revelación Le estaban trayendo? Una vieja ¿Se da cuenta? Por eso el diablo Va a buscarnos jalar A una revelación Que ya pasó ¿Usted cree que va a buscar Traer una revelación nueva Realmente? No es nueva revelación La revelación de que Jesucristo no era Dios Es una revelación viejísima ¿Ve? Es una revelación muy vieja Arrogante, atrevida Soberbia ¿Sí? De que Jesucristo Y Jehová No son los mismos Una revelación viejísima Y de ahí salimos Por eso dijo Gálatas ¿Quién nos fascinó? Si ya Jesucristo Fue presentado claramente ¿Quién nos fascinó Retroceder otra vez? Y encontramos aquí Pues le leí nada más Un ejemplo De uno a uno En los días del profeta Y que el profeta Se fue Y él siguió esparciendo Su doctrina Y hoy día Hay cantidad de predicadores Que están predicando Lo que predicaba Este hombre En los días del profeta ¿Se da cuenta? Están predicando Y la gente se fascina ¿Revelación nueva? No, es la misma trinitaria De donde ya salimos Es la misma revelación Politeísta y pagana De donde salimos ¿Ve? Y diciendo Ay que la gran revelación De la Deidad Sí pues ahí está La revelación de la Deidad Que Jesucristo es el mismo Ayer hoy y por los siglos Que él es desde Génesis Hasta Apocalipsis Es la gran revelación De la Deidad Que si usted no ve a Jesucristo En toda la Biblia Pues se está viendo Algo mal Esa sí es nueva Esa no lo predicaron Ninguno Esa es nueva revelación Que el diablo quiera Es como que Es como que viniera A convencerla a usted Oye mira Que bonito carro Pero ¿sabes? Le falta algo ¿Ah sí? ¿Qué le falta? ¿Sí? No dice Le falta de esos dos palos ¿Se acuerdas Que esos dos palos Que va por el costado Del burro Le falta esos dos Ah pero también Le falta la carreta atrás Sí le falta Las riendas ¿Sí? Porque mira Acá dice Que ese ¿De cuántos caballos Este motor? Ah sí De 100 caballos De fuerza 100 caballos Pero ¿De qué te valen Esos caballos En la carreta? ¿Usted se dejaría convencer De jalar otra vez Para atrás? De volver a la carreta De adaptar carreta A su carro Que ya tenía Ya tenemos la revelación Nueva La revelación de Jesucristo Sí pero hay que adaptarlo A lo viejo otra vez ¿Ah? Y ahí subido la gente ¿Ve? Atrás en su carreta Y el carro adelante Jalándolos Usted dice Ve horrible En lo natural Más horrible Se vuelve Volver al politeísmo Así de horrible Se ve Sería nada más Para hacer chistes Alguien que quiera Hacer un chiste ¿No? Tal vez podría Por ahí ciertos cables Algo para manejarlo Desde la carreta Del timón Nada más De su carro Y sí es cierto Sería algo La gerenta Tomaría votos Pero para chistes No por admiración No pues Que tremendo Voy a comprarme También eso Uy Que tremendo Voy a comprarme También eso No Ah mira Buen chiste Una voto Por ahí De un chiste Nada más Y cuando alguien Mira hoy Una doctrina Politeísta Ay que tremendo Voy a llevarlo A mi iglesia No no Dice que se quede Por allá Esos chistes No El lugar de reunir No es para chistear No es para hacer chistes No no Y son grandes chistes Eso Que a veces Lo toman tan en serio Y se ponen a trabajar En esas bromas Pesadas Del infierno Porque el profeta No dijo Hay gente que hace Bromas pesadas Si Entonces así es Bromas pesadas Del invierno Que Jesucristo Solamente era de otros Tres años y medio Es una de las cosas Otras Otras de esas bromas pesadas Que Jesucristo va a retornar Este que el profeta Va a retornar No Esa doctrina viejísima Que estuvo con Saúl Que Samuel retorne Nueva Uy una revelación nueva Una braja va a retornar Viejísima Ya estuvo con Samuel Y la bruja Ya Perdón Eliseo y la bruja No, no Saúl y la bruja Saúl y la bruja Ya ¿Se da cuenta? Ahí estaba La unión de Saúl Con esa bruja ¿Cuál era el resultado? Que Samuel regrese Que no solucione Los problemas Vino y lo solucionó El enemigo de Dios Le dijo Vas a morir mañana ¿Se da cuenta? Entonces igual Hay taberodes también Con esa doctrina De haber sido Juan el Bautista Que regresó ¿Se da cuenta? Entonces tenemos Los herodianos En el mensaje Si Tenemos esa mezcla De aquel Que Dios nunca llamó Como Dios nunca llamó A Samuel Por eso terminó creyendo ¿Ve? Perdón Dios nunca llamó A Saúl Por eso terminó creyendo Que el profeta Tiene que regresar Así es Cuando Dios no llama A un predicador Él terminará En el mismo camino De Saúl Si solamente el pueblo Si solamente el pueblo Lo eligió a Saúl Entonces cuando nada más El pueblo elige Al predicador Terminará creyendo En el regreso Del profeta Igual como Saúl Pero para eso Tiene que necesitar La ayuda De espíritus del infierno La ayuda De espíritus De bruja De hechicera Y cuando se une Cuando el predicador Ya se unge Con esos espíritus Empezará a deleitarse Ay tráemelo A Samuel de regreso ¿Se da cuenta? Y traigan su caballo blanco Para que cabalgue Y traigan su avioneta ¿Qué? Son las mismas Religiones viejas No es nada nuevo Todo es viejo Lo nuevo Vino del cielo Y no se podrá No se podrá jamás Superar lo nuevo Que ha venido del cielo Aleluya Nadie podrá superar eso Que no se hizo protagonista Es otra cosa Pero es aquí el día Donde nosotros Tenemos la posibilidad De ser protagonista Lo real nuevo Que vino del cielo El libro abierto Que vino del cielo Que el ángel Descendió del cielo Con un pie en la tierra Otro pie en el mar Con el libro abierto Y una voz Viniendo del cielo Juan anda Tome el libro Que ya está abierto Que tremendo Cómelo Y hazlo correr Otra vez ¿Sabe por qué? Porque esa verdad No hay quien lo haga frente Viene No solamente es una verdad Que sale Es la unción Que lo vindica Es el cielo Que lo respalda Es el cielo Que lo vindica No hay nada Del cielo Que respalde Politeísmo No hay nada Del cielo Que respalde El pensamiento De regreso Y del protagonismo A un de un profeta A un de un hombre En el mundo De la redención Solo es uno Jesucristo El mismo Ayer Hoy Y por los siglos Aleluya Pero que es Cuando entramos A ese mundo Cuando el diablo Logra meter al mundo Donde metió la iglesia En Esmirna Ahí Todo lo que digan Uno agacha la cabeza Todo lo que digan Oh Todo lo que sale del pulpo Y tú es de Dios Si ¿Se da cuenta? Todo agacha ¿Se da cuenta Que cosas están agachando La cabeza? Están agachando Piénselo ¿Cuál era la fuente? La fuente De que el profeta Regresa Saúl uno Que nunca Dios Había llamado Y luego ese mismo Espíritu Lo vemos moviéndose En la siguiente vez En Herodes Y en el pueblo Y en la gente Ha de ser Elías Ha de ser Eliseo Ha de ser Alguno de los profetas Que ha resucitado Si pero ¿Cuál será? Bueno Ha de ser Elías Y si no es Elías Tal vez Eliseo Y si no Son suposiciones Cosas inciertas ¿Se da cuenta? Entonces Ve Son tremendas Cosas viejas ahí Y luego Ay que hermano Nueva revelación La Deidad no la ve Sin revelación Y Dios te lo tiene Que revelar Es un gran Y súper misterio Si A ver que es el misterio Es que Jesucristo Y Jehová No son los mismos Ah es politeísmo Es paganismo Es la misma doctrina De Semiram Y de Ninro Del padre y el hijo Si Y luego van a ponerla A la iglesia por ahí Porque tenía Había una mujer De promedio Las Semiramis ¿Se da cuenta? Que en el romanismo Lo pusieron a María Si Al padre y el hijo Ahí está María En el mundo del mensaje Igual Ay hermano El ministerio quíntuple Es la mujer pues ¿Se da cuenta? El ministerio quíntuple Es la mujer Ahí está el padre El hijo y la mujer Si Ahí está la nueva Semiramis Porque sea El ministerio quíntuple Es mujer Porque es iglesia Y eso no es Para traer nueva doctrina Es para ser protagonista La doctrina Que Dios le envía Ella no es cabeza Ella es el cuerpo La doctrina vino De la cabeza Cristo Aleluya ¿Se da cuenta? Pero falta de carácter Nos hace Ya agachamos la cabeza A todo Usted no agache la cabeza A algo Si usted no lo vio Espere, espere, espere Espere hermano Usted habla Habla eso Por favor Dígame De donde lo sacó Si pero hermano Tienes que creerme Nomás Que la función Estaba tan poderosa Que dije cosas Que el Espíritu Santo Estaba hablando Y ni sé lo que dije Tendré que escuchar La grabación Trastornos de profeta Son trastornos Como Saúl Tenía trastornos de profeta ¿Se da cuenta? Empezaba hoy A danzar A profetizar Y entonces ¿Qué? ¿Saúl entre los profetas? ¿Se da cuenta? Él pensaba Que rey y profeta A la vez Él tiene Todos los ministerios Decía ¿Se da cuenta? Entonces Cuando nosotros Miramos esas cosas Podemos ver Usted Sea una persona Con carácter Recuerde No es el plan de Dios Que usted Este humillado Y aceptando Nada que no venga De Dios El plan de Dios Para usted Es el plan de Él Es la palabra de Dios Sea exigente con ello Cuando usted va al restaurante Y pide cierta comida Y le dan otra Usted reclama Eh, eh Yo te pedí eso ¿Y por qué reclama? Porque usted cocinó No, porque usted va a pagar por eso Pues usted entiende Yo tengo derecho a reclamar No, no, mira Aquí te doy las sobras Y cómelo Sí, pero tampoco con gusanos Cómelo Aquí come lo que se te sirve Cuando me estés regalando Pero ahora yo estoy pagando No, te quedas aquí Y no puedes salir Porque estás predestinado Para comer en este restaurante Una vez que entraste Aquí ya no puedes salir Aquí te quedas Aquí te morirás Comiendo la cosa que te damos Y tienes que aceptarlo Como dijo uno Cuando entraba Tomando el tipo Erradamente De la ciudad de refugio El que entraba A la ciudad de refugio Dice ahí tiene que vivir Y sabe a qué Lo ponía en la ciudad de refugio Y la iglesia Ahí en la ciudad de refugio No tenía que quejarse No, no, no Era su nuevo hogar Entonces dice Cuando usted viene a la iglesia Usted no tiene que quejarse El predicador puede predicar Lo que sea Usted no tiene que quejarse Usted tiene que aceptar Todo ahí Sin quejarse Que la iglesia En la ciudad de refugio Que blasfemia Que sinvergüenzas No tomando la Biblia Para distorsionarlo Pero bueno Falta de carácter Así que acepten eso Pero una persona con carácter Como le dijeron a José Espérate, espérate, espérate Haremos lo que tú digas Siempre y cuando Veamos lo mismo Que vimos en Moisés En ti Entonces lo mismo Hoy Queremos un pueblo entrenado Un pueblo unido con Dios Que camina con convicción Con certeza Con sabiduría del cielo Con entendimiento del cielo Con convicción del cielo Con ese carácter de Cristo Que puede venir Por todos lados Ríos Pueden dar Con ímpetu Contra él Y no será sacudido Ese tipo de creyentes Queremos ver Ese tipo de músicos Queremos ver Ese tipo de cantantes Queremos ver Yo lo quiero ver Yo lo deseo Y sabe que Dios concede Los deseos de nuestro corazón Ese tipo de predicadores Ese tipo de padres Ese tipo de jovencitas De madres De cantantes Aleluya De diáconos De lo que transmite De lo que hace en el audio De lo que mueve la cámara Queremos ver Ese tipo de creyentes Aleluya Entonces usted se acerca Y le puede dar una palmadita Recuerda como yo te quiero ver Porque yo he visto Como Dios te quiere ver Y él va a decir Sí señor Aleluya Soldados Para cumplir El deseo De nuestro Rey Luchando Por ideales De la eternidad No por ideales mundanos No por propósitos Nacionales De esta tierra Pero por ideales De vida eterna Aleluya De los propósitos De aquel Que los llamó De tinieblas De luz Aleluya A su luz admirable Al poder Y a la gloria De la palabra de Dios La Biblia La palabra de Dios La Biblia Contiene verdades Que no son De este mundo No son de la mente De ningún hombre No, no Esto no La Biblia Es lo único Que está en la tierra Que no es de la tierra Que no es del mundo Que no ha venido No es producto De ninguno Que no es creación Todo lo demás Es creación Todo lo demás Fue hecho La Biblia No, no La Biblia No es creación La Biblia No es de la creación Usted no encuentra Usted el que hizo el parlante No lo encuentra Metido en el parlante El que hizo el micrófono No lo encuentra En el micrófono Y cuando alguien Lo va y lo busca Dice me subí al cerro A buscar al creador No lo encontré Me fui allá Al planeta Marte A buscar al creador No lo encontré El creador El creador está más allá De su creación Usted dice Yo busqué Di la vuelta a la silla Y busqué al que lo hizo Y no lo encontré Por lo tanto No existe el que lo hizo Porque yo no lo hallé ¿Se da cuenta? No, no El que hizo la computadora No está metido en la computadora ¿Se da cuenta? El que hizo el libro No está en el libro Porque es más grande Que lo que hizo Porque es más poderoso Que lo que hizo Y toda la creación Que es grande El que lo hizo es más grande Y aquí en la tierra Tenemos el pensar del creador El deseo del creador Aleluya La voluntad del creador La revelación del creador La Biblia Aleluya Gloria al Señor Entonces Miramos un poquito aquí en el mensaje Podemos ver El mensaje Evangelismo en el tiempo del fin Evangelismo en el tiempo del fin Párrafo 193 El párrafo 193 Oh hermano No desperdice su tiempo en esta hora Es tan tarde No se repetirá Cada día que pasa para usted Aprovechelo al máximo Vive intensamente Que cuando se va a descansar Diga Gracias Señor Hoy día la saqué a provecho Cada día que fui Fui por ahí Hice todo Pero lo hice pensando En tal escritura Pensando en tales verdades Hoy día no dejé de alimentar Mi alma Y a eso me añadiste Me ayudaste a hacer el trabajo Me ayudaste a hacer tal vez Este trabajo aquí Este trabajo acá Este negocio aquí Y todavía mi alma Siendo alimentada Y todavía compañerismo Gracias Porque lo que hoy se sembró Mañana será su cosecha Y sabe que Señor Dame sabiduría Para mañana ser más Por mi alma Aleluya Un alma saludable Un alma saludable Puede traer mucha realidad gloriosa Para el resto De sus semejantes Entonces Cuando encontramos aquí En este mensaje El párrafo 193 Dice Él tiene una novia Él Cristo Y Dios está buscando Observe Dios está buscando Dios está buscando Carácter Cuando Él Cuando Él viene Cuando Él se acerca a usted ¿Qué cree que se acerca a virar? Cuando Él viene y se acerca No, si usted entiende Si usted entiende Uy, fulano, mira Va a venir a verte Si usted entiende Ah, si le doy lástima Si le doy lástima Seguro que me deja un sol ¿Cómo estás? Bien ¿Y cómo te estoy yendo? Sí No me poquito No, en esa hora Tal vez se va a quitar La camisa limpia Y se pone una sucia No tengo para lavar No, buscando que le dé un sol O diez centavos Pero dice Dios no busca esa clase de gente Esa clase Por eso se da cuenta Que cuando van a la gente A vender Ahí a veces suben ¿Qué buscan? Que la gente les tenga lástima Tal vez Tal vez un día te pase Tal vez un día No tengas trabajo Empiezan nada más A soltar maldiciones Hoy por mí Mañana por ti ¿Se da cuenta? ¿Qué te cuesta? Dice No te quita nada No te quita un sol Cincuenta centavos No pierdes nada Apóyeme por favor ¿No? Dar lástima Piensa porque la gente Que tiene lástima ya ¿Ve? Pero cuando Cuando usted se acerca a Dios Él detesta Ese tipo de actitud Él detecta esto Cuando alguien está así No ¿Ve? ¿Por qué? ¿Pero qué pasa Si el otro que saliera a vender? ¿Ve? ¿Y por qué estás vendiendo? ¿Te falta trabajo? No ¿Ve? No es que me falta trabajo Sino que quiero comprarme un carro Quiero comprarme una casa Y estoy saliendo a trabajar Estoy probando a ver Cómo me va en esto Hoy día vendo esto Mañana venderé carros De repente Pasado vendré otra cosa Salga de lo mejor No salga pues Como le decía Como decían los hermanos Si va a vender algo Salga con corbata Bien vestido ¿Eh? Si No No demos lástima Eso no es A Dios no le gusta Que viva así Oye hermano ¿Qué? Entra hoy Invítame algo No mira ¿Sabes qué? Hoy día Las ollas están descansando ¿Qué? No hay comida No hoy día están descansando Las ollas nada más Vamos a ver Si mañana ya quieren trabajar Si no Normal siguen descansando Usted no se pone triste Ay que mira No comí No hay problema No se preocupa Nunca ve una desgracia Nunca se pone a quejarse A llorar ¿Por qué? Porque usted entiende Dios está buscando carácter Dios está buscando carácter Aleluya No, no ¿Ve? ¿Pero qué es? Nos enseñaron ¿Por qué? Le enseñaban Venía el español Pero estaba el indio Baja la cara No me mires a los ojos ¿Qué me mira? Baja la cara Y se acostumbraron ya Quítate el sombrero Y se acostumbraron Nada más ahí ¿Qué te reyes? Tú no tienes que reírte En mi presencia ¿Y de qué te alegres? Y buscaron convencerle Que tienen que estar tristes Que tienen que estar humillados Que tienen que estar Que no hay una razón Por eso que la gente Que vive bajo ese espíritu Ustedes se le cuenta Tienen carros Tienen casas ¿Cómo estás? Ahí luchando ¿Qué le falta? Si tiene todo La gente piensa Cuando tenga dinero Sí hermano La cosa no cambia afuera La cosa tiene que cambiar Adentro Aleluya Adentro Por eso ¿Qué es? Así se bombardeó A la iglesia ¿Cómo estás hermano? Hermano ¿Cómo estás? Venciendo Cada día con más propuestas De crecer De agradar más en Dios Hermano Ten cuidado No le busques Pelea al diablo Porque él se enoja Y si no le busques Pelea al diablo Se me enoja a Dios Al fin y al cabo ¿A quién me conviene Tener enojado? Porque uno de ellos Va a estar enojado ¿Sí? Pero nos saltamos A mirar solo un cuadro ¿Se da cuenta? Y encontramos entonces Ha sido un trabajo De años Para aplastar la iglesia Para tener la condición De Esmirna Para que den lástima No de lástima hermano Como dijo el profeta Así el diablo Tal vez Hay una cita ¿No? Donde Le puede estar pisando El cuello ¿No? Y él diciendo Ya ves Régame Suplícame Hermano Pero usted está tan seguro En su fe Y está tan seguro En que Dios No lo llamó a ser derrotado Y tan seguro Que el diablo No tiene otra salida Que ser derrotado Cuando usted está tan seguro Que lo puede poner Los dos pies en el cuello Y saltar todavía Y subirse otro En los hombros Todavía hacer más peso Y usted a lo poco Que pueda desde abajo Puede gritar Ríndete Y arríndete ¿Se da cuenta? Usted no ha sido Hecho para rendirse Aleluya Dios está buscando carácter Es glorioso eso Como el profeta Como yo estaba Estábamos escuchando Ese día Con los hermanos ¿No? El mensaje La única manera Provista Por Dios ¿No? Hay una sola manera Provista por Dios Para cualquier cosa Este mensaje El profeta Dice Miren Cuando Nosotros Somos cristianos Debemos mirar Las cosas Como la Biblia dice Como la Biblia Lo presenta Observe Dice Cuando los Ahí estaba Israel Y los romanos Los aplastaban Entonces los judíos Dice querían Uno que Les liberte De los romanos Uno que Ve Les ayude Contra ese imperio romano Y Dios dijo Está bien Está bien Voy a escuchar su clamor Voy a darles Ellos Dice que se imaginan Un general Un poderoso ¿Qué le mandó a Dios? Un bebé llorando allá Nacido en el Establo Querían un general Dice Dios le mandó un bebé Porque así había dicho He aquí Un niño nos es nacido Un hijo nos es dado Pero queremos un general Y menospreciaron Lo que Dios les dio Porque pensaron No funciona El hermano funciona Tanto Que ellos no lo creyeron Pero si hay un pueblo Que le cree Todos los reinos De este mundo No solo Roma Todos los reinos De este mundo Serán de nuestro Señor Y de su Cristo ¿De quién? De ese que miraron Ese pobrecito bebé Cuando miraron Nacer ese pobrecito Bebé Moisés Pobrecito Dije ¿Qué va a haber peligro En él? Se lo acabó a Egipto ¿Por qué? Había una promesa Sobre él Había una palabra Sobre él Había una profecía Sobre él Entonces No es como Se ve a las cosas No es el espejo natural Que le va a decir A usted quién es O cómo está ¿No? Le va a engañar Eso le va a ser Otra realidad Es como la Biblia dice La situación puede ser Más terrible Cuando estamos leyendo Escuchando el profeta Dice esto Miren Miren ahí está Ahí está Ahí está Sansón Ahí está Yendo por el campo De pronto Mil filisteos aparecen Y clama Dios ayúdeme Y yo le dice Ya está bien Te ayudo Cuando miró ¿Qué le envió? Dice Sansón Señor ayúdame Me están atacando Mándame una espada Mándame una espada Señor Vale viene Una quijada Seca Él pidió una espada Y le mandaron Una quijada Un huesito ahí De un asno ¿Se da cuenta? ¿Qué hubiese dicho? No hasta que me la va a mandar Dios lo hubiese botado Esto no vale Humanamente no valía Uno espera grandes cosas Para hacer algo Pero no son las grandes cosas Es quién lo va a ungir Con esta cosita Acabaré con semejantes espadas Y semejantes cascos de hierro Señor envíame una armadura Un casco de hierro Una espada Que inquebrantable Indestructible Que no se quiebre Y le cae una Peña quijada Oh hermano Pero la unción Estaba tanto Que no menospreció Lo que Dios le dio ¿Sabe por qué? Muchas veces La gente no pelea Porque menosprecia La quijadita Que Dios le pone en su mano Y dice ¿Qué voy a poder con esto? Hermano ¿Por qué no las? Sí Pues que yo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué es una quijadita Nada más? Si me dieron una espada Si me dieron un tanque Un avión de guerra Y sí Pues Una quijada A ver Este debe ser mejor ¿No? Claro Y era mejor que la espada Porque tan solamente Con solo moverlo Se hacía pedazos Todas las armaduras De hierro De los otros Hoy dijo Que arma más moderna Dios no le está enviando Un arma obsoleta Solo que Está bien Camuflada Bien escondida A los ojos del diablo Que el diablo mire Y lo considera No vale eso ¿Eh? ¿Acaso mire Las grandes potencias? ¿Usted quiere Que sus grandes armas Que tiene ¿Lo quieren que lo vea Su público? No Lo disfrazan Lo ponen por ahí Lo esconden En camuflajes Ellos no quieren Que esté a público Que se vea No saben No quieren que el enemigo Sepa que armas tiene Igual cuando Dios Lo llamó en este día Le entregó armas Tan secretas Que parece que no Tuviera ninguna Pero cuando usted Le crea a Dios Como Sansón ¿Ah? Está quijadita nomás Bueno dijo Si Dios me la envió Pues él sabe lo que hace Vamos a ver Cómo funciona Oh hermano Mil filisteos Oh señor Pero tengo sed Nada más Rompe una muela De la quejada Ahí está el agua Era completo Y uno dice Es que esos días Han pasado Esa era historia ¿No? Y tal vez usted Tiene mejor Que la quejada ¿Se da cuenta? Una de las cosas Que tenemos que aprender Por eso carácter Empieza a mirar La Biblia Y la empieza a creer Ya no empiezo A justificarme Es que si tuviera Una espada Es que si tuviera Esto Es que si tuviera Lo otro David señor Tú me has hecho rey ¿Dónde está mi ejército? Dijo aquí van ¿Cómo llegaba? Asustados Hablando solos Medios locos Endeudados Corriéndose Nada más Caminando con árboles Porque nadie lo vea David me ha dicho Quieto señor ¿Esto es mi ejército? Hubiese cogido Sus espadas Y los hubiese corrido Esto no es mi ejército Pero David dijo Dios nunca comete errores Si esto es lo que Dios Me lo envió Ni saben ellos Lo que tienen seguro Nada más Vamos a trabajar Para que saquen A ver lo que tienen Cuando sacó uno Chociendo De un solo golpe Podía matar Otro Deja todo el ejército Conmigo decía David dijo De verdad Dios manda lo mejor Y cuando usted mira Y mira las grandes estrellas Allá afuera Como se desenvuelven En todas las áreas afuera Dice mira afuera Está lo mejor Y la gente se queda ¿Quién os fascinó? ¿Quién os fascinó Para mirar afuera? Y cuando usted mira aquí Esa de allá Yo he visto que hace esto Y dice esto Ese fulano Y este fulano Pero cuando usted Empieza a tener respeto Espera Dios No se equivoca ¿Quién le puede ganar a Dios? Y Dios les entregó Su palabra Adentro Tiene que estar muy escondido Tantas cosas Tienen que ser un mar Ve usted Que todavía no ha sido Explorado Tiene que haber tanta cosa Colocada ahí Si la tierra esconde Tanta cosa No La tierra que va a ser Redimida La tierra Ve usted Piénse lo que va a ser El lugar nada más De morada ¿Qué tal aquellos moradores? ¿Se da cuenta Que cosas estaban Escondidas en Gedeón? Cuando miraban a Gedeón Muchacho cualquiera Cuando de pronto Gedeón tocando la trope Dijeron ¿Qué le pasó? Hoy lo que Gedeón decía Y su forma de caminar Y sin miedo Pero ese muchacho Que antes le corría Una araña Corría gritando Y ahora sale Desafiando al enemigo Por eso dice Ay yo soy muy miedoso Deja que se encuentre Con Cristo A ver si su miedito Va a quedarse Ay es que yo soy nervioso No, usted no es eso Que el diablo le engaña Para que no despierte Lo que tiene Es que hermano Es que no sé Yo soy muy afectuoso Si el pastor Tantos años que me ayudó La iglesita que me ayudó Y no sé Pobrecitos ¿Cómo puedo hacer? Encuéntese con Cristo Y usted tendrá El verdadero amor La verdadera fe La verdadera piedad El verdadero sentir ¿Qué dice? Dios está buscando carácter ¿Se da cuenta? Abraham te voy a ser Padre de naciones ¿Sí señor? ¿Cuántas mujeres voy a tener? Naciones ¿Cuántas mujeres Se iría a tener? ¿Va a tener tantos hijos? No, nada más con ella Ella pues es estéril No, no es estéril Madre de naciones ¿Un estéril? ¿Y vieja anciana? ¿Cómo para? Dios tiene un proyecto De hacer una nación Y trae una mujer Aparte que es ancianita ¿Estéril? Y todavía Dios le dice No, cuando tú todavía Eres joven Y fértil No, no, no Deja que llegues Donde no se puede Cuando llegó anciano No, ya no hay esperanza Pero tanto caminó Con Dios Dijo ¿Qué irá a ser Dios? Él caminaba ¿No? Caminaba También no podía aprender Pero él pensaba ¿Qué irá a ser Dios Hoy día? Y miraban Hoy día no pasó nada Mañana puede pasar ¿Qué irá a ser Dios En mi vida? ¿Qué irá a ser Dios En mi vida? Aleluya ¿Por qué? No se resignaron A las circunstancias No se resignaron No se rindieron No se doblegaron Ante las circunstancias Ese es el ejemplo suyo No se resignen No algún día Ahora rebelese Contra la realidad presente Y buscan LDC Y confiese una nueva realidad Para su vida ¿Se da cuenta? No se quejaron No se pudieron No se pusieron a lamentar Su situación puede ser la mejor Pero ¿Por qué se queda ahí? Es que no puedo Si puede Salga No algún día ¡Ahora! Ahí está una serpiente venenosa Tal vez una X ahí Está a punto de picar su niño Usted dice Sí, yo sé que debo matarlo Pero tampoco De golpe De poquitos Iré De poquitos A ver serpiente Permíteme darte un golpecito Mañana Te quedas ahí Para venir a darte otro golpecito ¿Ya? Usted no quiere Algo que sabe Que es venenoso Y le hace daño No quiere de a poquito Sacarlo Fuera de escena Te quiere de golpe De una sola Igual cuando hay cosas Hermano Poquito a poquito Iré cambiando ¡Sax! Esas cosas venenosas De una sola ¡Aleluya! No le dé ninguna ventaja Al enemigo Eso debe juntarnos Oh hermano Toda la cosa Es dentro de usted ¿Cómo camina? Hambriento y sediento Bienaventurado El que tuviera hambre y sed De justicia No de injusticia De justicia En otra palabra De hacer las cosas Como deben ser hechas ¡Aleluya! Camine de esa manera No mire sus circunstancias Ay que yo soy pobrecito Ay que yo soy muy adulto Piénselo Siempre el diablo Le mostrará las excusas Si es muy adulto Es que No si Oye no Es para los jóvenes Ya ¿Sí? Y cuando es joven Ah es que no tengo La experiencia Esto es para los ancianos Que ya han vivido Ya tienen experiencia ¿Se acuenta? Siempre hallando excusas Es que no estoy casado Y cuando estoy casado Es que estoy casado Tengo tantas responsabilidades Siempre hay excusas Si usted no hace hoy nada Nunca hará nada Si usted acepta ser un perdedor Ser un perdedor En cualquier situación Pero si usted quiere ser un ganador Será un ganador hoy Y en cualquier circunstancia Y en cualquier situación ¡Aleluya! Carácter Dios está buscando carácter Cuando usted sabe Lo que Dios está buscando Despídese de la cobardía Del miedo Del temor Del conformismo Deje que nazca en su corazón Un nuevo deseo No importa si el cuerpo Ya tal vez es viejo Deje que adentro salga Un nuevo joven Uno que nunca va a perecer Uno que no va a morir Uno que quiere eternidad ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que realidad gloriosa La que Dios nos llama Nosotros no estamos trabajando Ve usted Ve con objetos ¡No! Los objetos no le puedo No puede decirle a la computadora Mira Tal vez tu capacidad es No Untera Mañana tienes que amanecer De diez Ya no puede ser Pobrecita Depende del que lo hizo ¿Se cuenta? No puedo decirle a la silla Mira mañana amaneces De otro color Ya no puede cambiar Usted sí No le da gusto Que puede cambiar ¡Ah! ¡Disfrute! ¡Cambie su vida! Es como su casa No me gusta Usted lo puede cambiar De pintura Usted lo puede hacer Porque es su casa Es suyo No me gusta el color Del carro ¡Ah! Lo puedo cambiar ¿Se da cuenta? Pero cuando usted Mira su vida Y sea sincero ¿Le gusta su manera de ser? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Realmente es feliz? ¿Qué le haría feliz? Piénselo Considérese ¿De qué manera A usted le gustaría ser? Que a usted le traiga satisfacción ¿Sí? ¿Qué color le gustaría ser? Estamos hablando Pues de carácter No de Piel Eso no tiene que ver Porque eso Aunque cambie su color No pasa nada ¿Ve? Michael Jackson se cambió ¿Y qué pasó? ¿Se da cuenta? Pero está muy Su carácter Su pensar Su desear ¿Cómo que? Puede cambiar Puede cambiar Hermano Es que tantos años Porque no me habían dicho Es porque no había sabido Pero ahora sé Por la palabra de Dios Usted no diga Es que todos a mi alrededor Vivieron así Mi abuela vivió así Mi padre vivió así Mi tatrabuelo Pero este es un nuevo día Estamos en el séptimo año Es una nueva realidad ¡Aleluya! ¡Qué oportunidad Más gloriosa! Entonces Cuando usted entiende Dios Dice Quiere carácter ¿Qué tipo de carácter? El que pelea con la gente ¿La gente a eso ¿Considera carácter? Ahí ni me digan Algo ¿Vas a ver cómo reacciono? Es un carácter Para tomar decisiones Con respecto A su propia vida Con respecto A cuando Dios Le encuentra Porque Dios Cuando le encuentra Es para cambiar su vida Correctamente Y nos damos cuenta Que este mundo No tiene carácter Para cambiar hacia arriba Solo hacia abajo Cuando no hay carácter El diablo lo jalará Y no cesará de caer Por ejemplo Cuando usted empieza A ir al infierno No hay fondo Usted cae Y cae Y cae Y cuando alguien Empieza a caer No cesa de caer No cesa de caer Cuando un predicador Empieza a caer Él no cesa de caer Hoy día predica una locura Mañana irá por dos Si usted le escucha Después de un tiempo Ya van a traer locuras Si usted le escucha más No cesan de caer ¿Dónde terminarán? En ese gran mundo Sin fondo Que es la denominación Volverán a lo mismo ¿Se da cuenta? Entonces Dice el profeta Él tiene una novia Y Dios está buscando carácter Y luego dice Después que yo sea Yo carácter Lo que seguí era Prepararla para el viaje Observe Si nosotros nada más Le diéramos eso Con eso hermano Pudiéramos Espera, espera, espera Si Dios haya carácter Recién a eso Solo a esos Que tienen carácter A esos En los que Dios haya carácter Solo a esos Se les dará La nueva fase ¿Cuál es la nueva fase? Preparación para el viaje Si Dios no haya carácter Ellos nunca escucharán Nunca entrarán En el mundo De la preparación Para el viaje Pero una vez Que Dios haya carácter Listo, tranquilo No te complaces Listo ¿Quieres otro mundo? ¿Quieres otra realidad? Preparémonos para el viaje No tienes por qué Quedarte aquí ¿Se da cuenta? Preparémonos para el viaje Esa preparación Para el viaje Es aquellos en los que Dios Haya carácter ¿Se da cuenta? Entonces encontramos Aquellos Aquellos que podían Tomar a Dios en serio Aquellos que podían Tomar la verdad de Dios Entonces cuando nosotros Miramos estas cosas Nos damos cuenta Si Dios nos haya Ve usted Alegres Llenos del privilegio Que Dios nos haya dado La oportunidad de ser cristianos ¿Sabe por qué? Simplemente ya no hay forma De que nuestra vida Siga igual No hay forma Y peor No puede ser peor Jamás Solo será peor Ahí leímos Será peor Si uno no ama la libertad Ame ser libre Ame ser libre Yo no quiero estar Prisionero de nada Dios me creó Soy parte de su creación Él no me puede desconocer Soy parte de su creación Me encontró con su palabra Yo no fui investigando No soy un científico Que investigué A ver qué clases De doctrinas hay Y luego cuando escuché La doctrina de William Braja A ver vamos a examinarlo Para ver si vale o no vale No fui yo no hice eso Me encontró eso a mí Y si él me encontró No comete errores Y si él me encontró Es porque hay algo Hay algo que todavía Yo no descubro Completamente De lo que quiere hacer de mí Y cuando miramos cosas Que ha tomado lugar Yo digo es tremendo Pero no creo que Él solo me haya buscado por eso ¿Eh? Simplemente yo creo Que estamos en la antesala De aquello para lo cual Nos buscó Porque yo le mostré aquí Cuando él va a hacer el templo El material sobraba ¡Aleluya! Eso es mi deleite ¡Aleluya! Por eso que no hay nada Para qué desanimarse Porque ya es decrito Que el material va a sobrar Va a sobrar el mundo del ánimo El mundo del deseo El mundo del gozo El mundo de la fe El mundo del testimonio correcto Va a haber de sobra ¿De dónde va a aparecer? De ahí De cara a corazón Dadivoso Dadivoso Para hacer tesoros en el cielo Dadivoso Para enriquecer la fe El mundo De la gloria shequina El mundo Del lugar santísimo El mundo Del reino de Dios ¡Aleluya! Está escrito Está profetizado Entonces ¿Ve? Dios Busca carácter Y cuando lo haya Entonces lo que sigue Lo que seguía Era prepararla Para el viaje ¿Se da cuenta? Le damos el mensaje Escogiendo una novia Voy a darle algunos datos Para que usted vea El énfasis del mensajero Exactamente como eliezer Lo mismo Eliezer nada más Era una profecía Y nuestro mensajero Estaba preocupado De esa manera Dios no va a obrar En una iglesia Con presión Obligado Solamente atado A un sistema humano Tiene que ser en libertad Y no hay forma De que la iglesia Sea libre Si no conoce la verdad Porque conoceréis la verdad Y la verdad os libertará Párrafo 138 Del mensaje Escogiendo una novia 138 Del mensaje Escogiendo Una novia Aleluya Dice así El profeta se alistó Hablando de Samuel Cuando fue a un gira A los hijos A David Y se encontró Con los hermanos De David Dice el profeta Se alistó Para vaciar el aceite Sobre él Sobre el hermano De David Él dijo Pero Dios dijo Dios lo ha rechazado Y él rechazó a todos Hasta llegar a un individuo rubio Encorvado de hombros Y lo vació el aceite Y dijo Dios lo escogió a él Porque Samuel mismo Pensó que era otro Y luego le dijeron Pero Samuel ¿Cómo escoges este? ¿Estás loco? ¿Tú vas a escoger este? Míralo Este no vale nada Samuel dijo Pero yo no lo escogí Lo escogió Dios Échenle la culpa a él ¿Me da cuenta? Entonces el profeta dice ¿Qué es? Dios le escogió a él Ven Nosotros escogemos Según la vista Porque si miramos Según la vista Hermano Si nosotros buscamos Según la vista Para tener razones Para estar alegres Nuestra vista no va a ver Nada, ninguna razón Para estar alegres Nuestra vista va a ver Va a ver que hay que pagar La luz, que hay que pagar El agua, que hay que pagar La letra y la deuda Y que hay un problema Por acá y que el otro Por allá, el que hablaron De allá y que el de allá Salió con chisme Que el de allá Nuestra vista solo ve Esas cosas tontas ¿Eh? Pero si miramos Por la Biblia Es otro mundo Y tenemos que decidir En qué mundo vivir Entonces se ve Nosotros nada más Escogemos Por vista Escuche Dios escoge Según el carácter Hermano Dios ama a todos Sí Pero para escoger Su gente Busca carácter Estoy leyendo En varios mensajes Dios ¿Cómo escoge Dios? Según el carácter El carácter Es el que determina No es la estatura No es los años Que usted está en la iglesia No es lo predicador Que sea El carácter El carácter Que usted tenga De acuerdo al carácter Es lo que Dios escoge Entonces vimos Dios busca carácter Dios escoge Según el carácter Muchos llamados Pocos escogidos De que determina Su escogimiento La base final Del carácter que tengan Que no se rindan Que no sean conformistas Que no sean Ay pobrecito Que dan lástima No Si Piénselo Por eso Dios dijo El águila ¿Dónde el águila hermano? La gallina va a estar Águila pobrecita Déjame conseguirte Un gusanito Toma águilita Pobrecita Usted que se da cuenta A todo el resto De las aves Que el águila se presenta A las demás Pobre águila Pobre Esmirna No Todo el resto De las aves Pueden estar En su gran fiesta Llega el águila Simuladamente Tienen que retirarse O callarse No Dios cuando creó El águila Él mostró Su deseo Para sus hijos Él mostró Su voluntad Para sus hijos Hermano Esa no es mi realidad ¿Y por qué quedarse Ahí? Cuando vemos En la palabra Cuando vemos En la creación La realidad Que Dios ha asignado Para su pueblo ¿Se da cuenta? Ah pero quisiéramos Que sea en lo natural Entonces alguno dice Ah va a ver Tengo que llegar En una moto En un gran carro Tengo que llegar Bien vestido De esa manera Me van a respetar Mírelo Por eso leímos ayer Allá a usted ¿Se da cuenta? Malabama Odiado Rechazado Botado Allá al mundo A ver que va a hacer Sin nada ¿Se da cuenta? Sin casa Sin nada Sin padre Sin familia En la calle ¿Se desanimó? Eso es lo que Dios Quiere ver de usted Tal vez en necesidad Tal vez en problemas Tal vez en salud La cosa que usted sea Pero nunca tema Nunca se desanime Nunca se resigne Nunca se rinda Nunca sea cobarde No Tenga miedo Siempre Deje encendido Ese valor creyente Ese valor de cristiano Aleluya Nada Dios va a darnos Así de fácil Vamos a luchar Que el creyente Tiene esa naturaleza Poder cambiar El valle de lágrimas Sin fuente Él no se resigna A las circunstancias No señor Entonces Podemos ver Estas cosas Permítame leer Otro Mensaje Un hombre Huyendo de la presencia Del señor Un hombre Huyendo De la presencia Del señor Un hombre Dice el párrafo 77 77 O sea el profeta Hablando En cada mensaje Dice Que faltos De carácter Dios busca carácter Ahora Pero cuando falta carácter Como es uno Como es uno Cuando falta carácter Como es uno Cuando no hay carácter Ahora Nosotros podemos sacar El diccionario Y buscar el significado Lo que es carácter Pero el hombre Este carácter Que Dios está buscando No es el que el hombre Entiende El diccionario No nos va a dar Estos datos Por eso lo encontramos En la Biblia Y a la luz del mensaje Entonces Cuando hay carácter Dios le agrusta Dios escoge Dios busca Y cuando lo encuentra Lo prepara para el rapto Que tremendo Aquellos Si nos queda Dios haya carácter ¿Cuál es su etapa? Ellos van a vivir Cada día Entrenándose para el rapto Recibiendo todos los recursos Para el rapto Aleluya La instrucción para volar La instrucción para cambiar de cuerpo La instrucción para vivir En un mundo nuevo Es decir Mira en el otro mundo Se vive de esta manera Se respira de esta manera Se actúa de esta manera Se camina de esta manera Se mira de esta manera Se piensa de esta manera Entrenados Para un nuevo mundo Entrenados Para viajar a un nuevo hogar A una nueva patria A una nueva realidad Pero se requiere carácter Y cuando no hay carácter Que toma lugar en la persona Que faltos de carácter Eso es lo que Demasiados cristianos Son hoy Entonces son tan mimados Y de todo Cuando no hay carácter Hermano lo único Que estamos buscando Manito Dios te bendiga Ay Y si Gloria al Señor Y si ni lo miraron Fíjense Que tal si al que le trataran Al que le tratara De Jefete Hubiera sido a usted ¿Dónde? Llore Llore por debajo de un puente ¿Te das cuenta? Y si fuéramos a una iglesia Tranquilo Tranquilo hijo Dios te ha predestinado así Pero allá vas a pasarla bien Allá vas a vencer Solo espera nada más La solución La muerte La muerte es solución No para mí La solución es la vida Cristo La palabra de Dios Aleluya Todos sin carácter Entramos Y todos venimos Sin carácter Por eso que Satanás Puede hacer lo que quiere Cuando no hay carácter Entonces uno se resigna Y acepta Se somete Pero cuando usted Empieza a recibir Ese carácter Con el cual usted Fue creado para operar Usted nunca va a resignarse Ni aceptar nada Que no sea Lo que Dios estableció Para usted Entonces dice aquí Que faltos de carácter Es lo que demasiados cristianos son hoy Son tan mimados Tan débiles Cualquier problemita Hoy pueden estar contentísimo Un problemita Como que le Pusieron Una aguja Al globo ¿Se da cuenta? ¿Y qué pasa hermano? Mejor que el Señor Me lleve Ya ¿Se da cuenta? Ya No quiero sanar Ya que me lleve el Señor Entonces Que faltos de carácter Eso es lo que Demasiados cristianos son hoy Tan mimados Y de todo Al grado que piensan Escuche El pensamiento De uno que no tiene carácter El pensamiento De uno que no tiene carácter Ahora usted sabe Yo no sé su pensamiento Solamente estoy diciéndolo Lo que pasa adentro ¿Sí? Y usted cuando le examinó Uy Así está adentro Bueno vamos a cambiar esto Vamos a cambiar esta cosa Al grado que piensan Que todo lo que tienen que hacer Es unirse a una iglesia ¿Cuál es el resultado De solamente gente Yendo a la iglesia Y nunca buscando nada? Falta de carácter Y falta de carácter Busca carácter Nada más Eso escoge Y cuando escoge carácter Los prepara para el rapto Pero si no hay carácter ¿Cómo es la persona? Primero es delicadito Mimado Y todo por el estilo Por eso los predicadores Son así Ellos quisieran hacer Muchas cosas Yo he hablado con muchos Quieren hacer Se animan ¿Eh? Se animan Pero Pero que dice El predicador de Pulano Que dice Que dice Que dice Dice esto No puede ser Y les preocupa Y se ponen tristes Y deprimidos Pero el señor No puede ser Pero no entiende Acaso Si es Dios mismo Haciendo que no entienda Para ver a ver Que usted hace ¿Se da cuenta? Porque yo también Pensaba eso Yo pensaba Que todo era de acuerdo Y cuando empezamos A ayudar al pueblo de Dios Pensé que todos Van a decir Camín hermano Te ayudamos Vamos Animándonos a trabajar Para cambiar La condición del pueblo de Dios Cuando me encontré Con los otros También uno se quiere deprimir Porque le falta carácter Ninguno ha venido Con el carácter cristiano Hemos venido con ir En ojos soberbios Y a eso llamábamos carácter ¿Ve? Mírelo a Pedro Tenía rápido Podía sacar la espada Y cuando se trataba De pelear contra su prójimo Rápido peleaba Pero cuando se trataba De pelear a favor De la palabra Dios No podía ¿Se da cuenta? Por eso dice Son tan mimaditos Que lo único que piensan Que es que hacer unirse A una iglesia Entrar en alguna parte Poner sus nombres En un libro O hacer por ahí una cosita Saltar tal vez De arriba abajo Gritar ¿No? O algo por el estilo Aleluya Si lograra danzar Y gozarme Ya está La iglesia Señor Somos la novia Ya Ya está Y a eso Llamarlo Cristianismo Y a eso Llamarlo Cristianismo El cristianismo Es una vida dura Diaria Viviendo Para Dios En este mundo Futuro Algún día No, no, no Presente Ese es cuando alguien Carácter No acepta el futuro Hermano Hermano El próximo mes Haremos algo Oclamaremos Que Dios nos ayude Yo quiero hoy día Porque yo no sé Si el otro mes Estaré aquí Ahora Hermano Algún día No, quiero ahora Hablar de verdad Que son reales Y son eternas Ahora Pero cuando es falta De carácter Rápidamente Cedemos Permítame leer el mensaje Identificación Del año 63 Identificación Párrafo 85 Estoy dándole estos datos Para que usted mismo Lo vea en el mensaje Ve Sepa Que ahí está Ese énfasis Aleluya Entonces El párrafo 85 Identificación Dice así ¿Se identifica usted Con ese grupo de Judas? Depende de usted Porque dice Miren Judas Empezó a caminar Con Cristo Ahora Ve No es mi intención Tal vez lastimarlo Pero mi intención Es pellizcarlo Un poco muy fuerte Tal vez para que despierte Pellizcarlo Un poco Judas empezó bien No es cuando usted Empiece bien Es que lo que usted Empiece Todos los días Luche por hacerlo crecer ¿Qué pasaría Si a usted Vienen y le proponen Hoy ¿Cuánto ganaste Vendiendo Tal vez en tu negocio En tu trabajo ¿Cuánto ganas? 15 dólares Listo Mira Nunca vayas a pasar Ese límite Que ganes menos Bien Pero no más ¿Aceptas el resto De tu vida eso? Tal vez tenga Más adelante Posibilidad de ganar 100 Diario No vayas a aceptar A usted no le gustaría Esas propuestas ¿No? ¿Y cómo vas a Las propuestas del diablo Son así? Mira Has avanzado Empezaste bien Pero nunca vayas A ir más Más que de lo que empezaste Que te bajes No importa Pero más no ¿Aceptas? Y uno lo acepta Hermano Hermano No me alcanza Tal vez me alcanzaba Cuando estaba soltero Ahora ya tengo un hogar Y no me alcanzan Los 15 dólares ¿Para qué aceptaste eso? Son propuestas Contra su propia vida Y las propuestas del diablo Son contra usted Hermanos Porque usted es más importante Que el dinero Usted es más grande Que el dinero Usted no tiene que sujetarse Al dinero El dinero usted lo puede manejar Lo puede obtener Por lo tanto Usted no eche la culpa Que su situación es por el dinero Su situación es por su forma De pensar Lo estamos mostrando En la Biblia Porque mírenlo David Ni su mamá Ni su papá Creían en él Lo botaron fuera En la reunión importante Que tenían Porque ellos Veían No veían nada bueno Pero la situación De pensar de David Era lo que lo metió ahí Porque Dios no estaba mirando Lo que se ve por fuera Dios estaba mirando Lo que tiene en su corazón ¿Se da cuenta? Y en su corazón David se enriqueció En su corazón David se enriqueció De tanto Que lo que él hacía En la tierra Se reflejaba En el cielo Y en toda reunión Importante Donde Dios iba a estar No lo quería A David fuera de escena ¿Por qué? Por lo que tenía afuera Ni la confianza De mamá y de papá Tenía Pero tenía dentro Una riqueza Que Dios lo necesitaba Aleluya Entonces es lo mismo Por eso no queremos Acomplejarnos Es que vivimos En un mundo Donde no hay mucha economía Vivimos en un lugar Donde es terrible Vivimos en Sudamérica O vivimos Ve usted en el campo Recuerde Esas son solo justificaciones Que el diablo quisiera Que usemos Para atarnos Para resignarnos Porque no es el dinero Lo importante es usted Y lo que Dios Quiere operar y cambiar Es usted Las demás cosas Serán añadidas Busca el reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Serán añadidas Aleluya Y cuando usted camina Y se mueve en un lugar Ese lugar va a cambiar No por ellos Pero por usted Entonces la lluvia cae Sobre buenos y males Y la más gente disfruta Pero es por usted Que cambia su pensamiento Deja el negativismo Deja de ser uno Que se queja Nunca se queje Jamás se queje Jamás sea un quejalón Jamás sea uno De malas noticias No Jamás se resigne En cada situación Siempre mire Todo lo que el diablo hace Tiene un principio Y tendrá un fin Hermano Puede ser cualquier cosa Un dolor pudiera ser Pero el dolor no es eterno No señor Durará minutos Durará segundos Durará horas Durará días Pero terminará Aleluya Así uno siempre Siempre tiene que pensar Entonces No queremos Alguien nada más Que empieza bien Judas empezó bien Por un tiempo Estuvo bien con el señor Pero él llegó A tener un poco De dinero Empezó a caminar Con algunos amigos No Él empezó a tener Un poco de dinero En sus manos Me pregunto Si eso pudiera ser Aplicado a los pentecostales Oh hermano Que terrible Que la gente Que el dinero Me cambie Hermano Hermano Que ahora No es que ahora Tengo dinero Ahora somos Importantes Que el dinero Porque tengo Un dinero Es más importante Entonces no es Ustedes El dinero Pues Se da cuenta Pero Los grandes hombres Y todo lo que lograron Esos hombres No era lo que tenían Por fuera Era que lo que lograron Tener por dentro Aleluya Era lo que lograron Tener por dentro Eso es Lo que hizo Que Dios desciende Y se encuentre con ellos Por eso hermano Una persona puede ser Muy adinerado Por fuera Tener grandes posiciones Pero adentro Puede ser un mendigo ¿Se da cuenta? Pero por eso Dios no está buscando Ese tipo Ve usted De actitud Dios está buscando Carácter Dios está buscando Ve usted Una riqueza Hacerla usted Enriquecido En su mundo interior En su carácter En su ánimo Bajo cualquier situación Bajo cualquier circunstancia No estamos buscando Ve usted Que Dios nos lance Por un tubo Y salir por otro lado Y decir que tremenda batalla Que hemos peleado Sabemos que hay dificultades Sabemos que estamos En un valle de lágrimas Sabemos que hay colinas Que hay que subir Sabemos que hay Grandes abismos Que hay que atravesar Sabemos que hay Grandes obstáculos Que hay que saltar Grandes muros Que hay que saltar Grandes ejércitos Que hay que empatallar Sabemos eso Hemos entrado A esta guerra A esta batalla Por eso que nosotros Queremos entrar interesados En saber los secretos De la victoria No queremos secretos De sobrevivencia Queremos secretos De la victoria Aleluya Porque carácter Lucha para reinar Aleluya Lucha por un reino Esas son las cosas No se alguien hay Que yo pobrecito No, no de lástima Nunca de lástima Siempre sea un portador De buenas noticias Nunca se resigne No agache la cabeza Ante la circunstancia Solo ante Dios Aleluya Ahí de su respeto Ahí de su adoración Porque Él es digno ¿Cómo podemos nosotros Anhelar algo más grande La vida eterna Y resignarnos aquí? Aquí reflejamos Lo que nos gusta ¿Cómo? ¿Quién nos fascinó? Para entrar a ese mundo Le dijo Pablo Dios Fascínanos tú No queremos La fascinación del mundo No queremos La fascinación del enemigo Dios Quiero que tu palabra Me fascine Aleluya Porque es la libertad De mi alma No queremos Que las circunstancias Nos muevan No, no Queremos caminar En pos del arca Piénselo Cuando Dios Lo visitó Ahí en Egipto Le dijo Bueno Muchachos ¿Les gusta la vida Esclavos? No Algunos nada más Querían que ya No los azoten No más Después seguir trabajando Está bien Seguir esclavos Está bien Y mientras ellos Querían eso Pues Dios No podía hacer nada Con ellos Porque dijo Mi plan No solamente Es quitar los azotes Quiero sacarlos No solamente sacarlos Quiero llevarlos A otra tierra Y darles una tierra Para usted propia Donde tendrás tu casa Donde ya no tendrás azotes Ni tendrás jefes Si No será muy grande No soy digno No merezco Si pues ya lo sabemos Dios lo sabe Es cierto No somos dignos No lo merecemos Por eso ¿Cómo no vamos a ser agradecidos Con Jesucristo? Porque no Tiene un plan para nosotros De lo cual no somos dignos De lo cual no merecemos De lo cual no sabíamos nada Pero mínimo Debemos ser agradecidos pues O vamos a ser como Judas Que porque se nos confía Un poquito Dios puede confiarle a usted Puede confiarle un don De música Se va a amanecer por eso Puede confiarle un don De canto Puede confiarle un don De predicador O puede confiarle Administrar economía Que eso nada más Llega a ser más importante Para usted Después de haber empezado bien Ah hermano Usted debe ser alguien Dice Dios Así me confía en millones Los millones serán nada Para mí Tú seguirás siendo el único El más grande Aleluya Oh porque Dios Me dio un don El don sigue siendo nada Dios sigue siendo Lo más grande Porque Dios Tal vez puede darle Reputación Puede darle fama Lo que sea Eso será nada Dios seguirá siendo Lo más grande Si Dios haya en su corazón Esas cosas Es ilimitado Donde Dios lo puede llevar Es ilimitado Lo que Dios puede hacer Con usted Aleluya Abra su corazón Al plan de Dios Abra su corazón A la bondad de Dios Abra su corazón Al buen deseo De Dios Para usted Abra su corazón Que Dios lo mueva Lo mueva A lo que Él quiera Aleluya Dígale como el profeta Aquí estoy Señor Aquí estoy Lo que tú digas Aquí, allá Las naciones No sé Lo que tú digas Señor Pero se van a criticar Van a insultar Van a Van a Van a malacemar Van a maldecir La única voz Que me importa Es la tuya Señor Aleluya No tema No tema Ríndase al propósito De Dios Que es muy grande Que es inmenso Oh hermano El plan de Dios Para sus hijos No es pequeño Pero a veces Estamos nada más Con el pensamiento Del mendigo Que lo único Que queremos nada más Unas monedas Para ese día Pero si Dios Viene a usted No le va a cambiar No le va a cambiar La situación Para ese día Le va a cambiar Su situación Para el resto De su vida Aleluya Así quiere hacer Dios con los otros No quiere cambiarnos Hoy día Hice mal Señor Perdóname Ya está Listo Ahora sí Otro día Vuelto voy a la iglesia Para que Dios Cambie mi situación No Él la cambia Hoy y para siempre Y cada vez que Regresemos a juntarnos Será Para darle gracias Oh Para decirle Gracias Señor Gracias Muchas gracias Señor Aleluya Para adorarlo De todo corazón Para disfrutar Su palabra Para disfrutar El compañerismo Con su pueblo Aleluya Es glorioso Cuando Dios Encuentra carácter Pero es terrible Cuando hay falta De carácter Mucho conformismo Mucha quietud Cuando hay falta De carácter Usted sabe que está mal Y sigue con eso Pero cuando tiene carácter Dice esto está mal Y que hace en mi vida Fuera de aquí No algún día Ahora Aleluya ¿Se da cuenta? Dios nos confía un poquito No hermano Si Dios me confía Le voy a servir mejor Aleluya Entonces Me pregunto Si se pudiera hacer Aplicado estos pendecostales Que dejaron la esquina De la calle Salimos de una pequeña misión En el callejón Luego llegamos un poquito Tal vez de dinero Me pregunto Si nuestra caminata No se ha torcido un poquito Cuando tenemos Un montón de esta gente Que entra ahí Y dice bueno Hablando de miembros Y todo lo que ellos Quieren hoy Son miembros Y más miembros De iglesia Nada más ¿Qué es el propósito De nuestro corazón? Tiene que ser claro ¿Cuál es el plan de Dios Para este día? ¿Cuál es la profecía? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debe tomar lugar? Oh hermano Todo aquello Que la palabra Dios Declara para su pueblo Usted empieza a nacer Dentro de usted Esa carga Y como a usted le interesa A usted Dios le dará Los recursos Hermanos ¿Por qué Dios No me da revelación? En su corazón Tiene que tener claro Señor Hay este problema Este problema En el pueblo de Dios Les falta esto Y esto Señor Provee para tu pueblo Esto Y Dios dice Muy bien Quiero darlo a mi pueblo ¿Se acuerda Cuando José Entendió el misterio? Cuando José dijo Bueno el problema es Que va a haber hambre ¿Y sabes qué? ¿Cuál es la solución? Que busque su nombre sabio Que administre bien Que guarde todo Para los siete años De hambre Bueno dijo ¿Y a quién más? Ya porque Dios Te lo reveló a ti Entonces tú encárgate Y cuando Hermano Si usted quiere Que Dios lo use Empieces a interesar Que Dios le revele La necesidad Del pueblo de Dios Y cuando usted Empieza a descubrir Y empieza a tener La revelación De esa necesidad ¿A quién más? Dios le va a dar Que administre eso ¿Ah? Y dice que quiere ser Usado por Dios Abra los ojos A la necesidad Del pueblo de Dios Aleluya Que eso sea su carga Que eso esté en su corazón Entonces va a decir Que es más sabio que tú Pues ¿Sí? Ya que a ti te interesa Ya que tú pienses en ello Entonces encárgate de eso Si es fe Si es ánimo Lo que sea Si es economía Lo que sea Oh hermanos Porque Dios Es un Dios Todo poderoso Ilimitado En poder No hay razón Para dudarle Entonces Dice Dios no mira miembros Él está buscando Otra vez Dice carácter ¿Cómo es que este temita El profeta Lo enfocó Bien contundente? Dios está buscando Carácter En donde Él pueda poner Su palabra Observe Este es otro punto Cuando Dios no haya carácter Entonces ¿Qué es? Consecuencia ¿Cuál es la consecuencia De falta de carácter? Miembros de iglesia Nada más Que un poquito A lo máximo Que llegan hasta Danzar Un poquito Gritar Por ahí Ya está ¿Se da cuenta? Y cuando Dios Haya carácter ¿Para qué busca? Para poner ¿Qué? Su palabra ¿Se da cuenta? Cuando Dios Dice Está buscando carácter Y cuando Dios Haya carácter En donde Él pueda poner Su palabra Carácter Alguien que le creerá Como dije La otra noche Y el ser sudó mucho Dice hasta que encontró Carácter Para la novia Entonces Él trabajó Para vestirla Correctamente Muy bien Ahora Rápidamente Voy a ir aquí Voy a leer Otras partecitas Vamos a leer El mensaje ¿Por qué clamas? Nosotros encontramos Hermanos Si Dios Encuentra carácter Dios empieza a trabajar Empieza a colocar Su palabra En ellos ¿No? Y cuando la palabra De Dios Viene a escena ¿Qué toma lugar En la persona? Re Ve Lación O fe Porque La palabra De Dios Trae En el oír Y el oír Viene por La palabra De Dios La fe Viene por El oír Pero el oír Viene por La palabra De Dios Entonces Cuando una persona Tiene carácter Solo ellos Podrán entrar Al mundo De la fe Porque sin carácter Dios no puede Colocar su palabra En ellos Y sin la palabra De Dios No habrá un oír Y sin ese oír No habrá fe Pero cuando la persona Tiene carácter Si yo tengo carácter Bien, bien, bien Si usted tiene carácter Mire como pasa Lo que pasa Dentro del mundo De la persona ¿Cómo es alguien Que realmente vive en fe? ¿Cómo mira? ¿Cómo actúa? Miremos rápidamente Estas cosas Para que uno se diagnostique Y si no es su realidad Puede cambiarlo Rápidamente Hay que trabajar Arduamente Nada más recibimos Que falta Que falta Vamos y trabajamos Y en la próxima reunión Venimos A ver cómo está Uy, faltó otra Vamos Porque no queremos Que llegue el rapto Y nos faltó tiempo Sea bien diligente No ocios Trabaje para su vida eterna ¿Por qué clamas Dí? Párrafo 160 Aleluya Mensaje ¿Por qué clamas Dí? Párrafo 160 Dice si La fe Pero la fe Pero cuando la fe Cuando la fe Ve lo peor De Dios Que pudiera ver Lo peor Tal vez De cada situación Cuando la fe Si es fe Aún lo peor Que pudiera ver Que tal vez Me van a echar De tal lugar Que tal vez Se van a enojar Conmigo Si tomo la palabra Puede ver lo peor Pero sabe Dice si es fe Lo estima A eso peor Lo estima De mayor Dice lo estima Mayor Y de más valor Que lo mejor Que el mundo Puede ofrecer Oye hermano Es tremendo Cuando hay fe Oye hermano Pero ¿Sabes qué va a pasar? ¿Sabes que fulano Se enoja? Sí ¿Sabes que fulano Critica? ¿Sabes que fulano Se va a molestar? Sí ¿Sabes que vas a perder esto? ¿Sabes que te va? Sí, sí sé Que va a perder Pero cuando hay fe Fe ve diferente Dice fe estima Que lo peor Que pudiera pasarme Por operar las cosas De Dios Es que lo peor Es de más grande Y de más valor Que todo Lo que el mundo Me pudiera ofrecer Pero solo fe Puede hacer eso Pero para que haya fe Tiene que haber carácter antes Dios tiene que haber Un carácter Por eso la palabra de Dios La lluvia de enseñanza La primera fase ¿Ve? Nos despierta Nuestro entendimiento Trae entendimiento De las cosas que son Que no son De las que convienen Y las que no convienen Y usted toma Por la palabra de Dios Al verlo Toma su decisión Y cuando toma su decisión Entonces la palabra de Dios Se va más allá De ser con usted Y entrará en usted Y cuando la palabra de Dios Va en usted Entonces eso es fe Esta es clase de fe Esta revelación Dice Cuando la fe mira Lo peor de Dios Lo estima de mayor Y de más valor Que todo lo que el mundo Que pudiera ofrecer Si señor Cuando la fe mira Cuando la fe ve Lo puede ver Cuando la fe ve En la palabra Puede ver la palabra Manifestada Entonces es más Que todo el encanto Y todo el arzobispado Y todo lo demás Que se puede hablar Fe lo hace Uno puede ver lo peor Tal vez lo despreciado Puede ver lo rechazado Ahí está Y a usted Si Rahab La samaritana Gadareno ¿Se da cuenta? Oh todo el mundo religioso Rechazaba a este saqueo Cuando Jesús fue Le criticaron durísimo Por meterse con esa clase De hombres Pero puede ser Por eso la situación Suya No mire Lo que es Si no Simplemente Lo que Dios puede hacer Con usted Y lo que Dios puede hacer Es poderosísimo Entonces dice Fe Fe lo hace Uno puede ver Lo despreciado Lo rechazado Lo que puede ser Cuando eso Este en su peor condición Sin embargo Sin embargo La fe Lo estima Lo estimará Un millón de millas Más allá De lo que el mundo Puede producir Amén Así es como Cantamos Dice este canto Yo regresaré el camino Con los pocos despreciados Del Señor Escogeré el camino Con los pocos despreciados Del Señor Ven Oh hermano Porque Ven ustedes La fe puede ver Lo que Dios quiere Que se haga La fe ve Lo que Dios quiere Que se haga Oh espero Que eso penetre La fe No se fije En el tiempo presente La fe No ve esto aquí La fe mira Para ver Lo que Dios desea La fe O obra Según eso Eso hace la fe Ella puede ver Lo que Dios desea Lo que Dios desea Que se haga Y por medio De Y por ese medio Dios Es que opera La fe Entonces Fe es una visión De largo alcance Y no baja su mira Y se mantiene En el blanco Oh hermano Que descripción De alguien Que tiene fe Es lo que Dios Quiere ver a usted Y eso es lo que Deben hacer Así quiero ver a mi hermano Así quiero verlo a usted Recuerde Quiero verlo así Se da cuenta Caminando de esa manera Y usted puede Porque Dios Quiere hacer de usted eso Él tiene el poder Para hacerlo Quiere hacerlo Es su plan Es su voluntad Es su deseo Es su objetivo No pierda la oportunidad Pues hermano No pierda la oportunidad Gloriosa Que Dios ofrece Para cada una De sus vidas Con razón hermano Yo algo me decía Que no puede ser Que Dios haya enviado Un mensaje Tan glorioso Y sublime Para tan pocos resultados No pues No puede ser No Definitivamente El plan de Dios Para cada uno Dice que es más glorioso Y usted no puede decir Oye fulano ¿Por qué andas en carro? Pues tengo los recursos Para eso No ves que yo no ando en carro Tú tampoco tienes que andar Ay a tú que no sé Cómo vivirás tu vida La cosa que a mí me alcanza ¿Y por qué vuelas en avión? ¿Por qué no te vas Por ahí en una canoa? Ya que tú no puedes ¿Ve? Pero de una otra manera Tal vez él tiene los recursos Entonces lo mismo Tal vez hermano Pero yo me voy a sentir mal Tal vez creciendo Una vida espiritual Y las demás iglesias ¿Qué van a decir? Hermanos Todos pueden hacerlo Porque Dios No tiene Nadie puede monopolizar A Dios Dios está disponible Dios es una fuente De vida Una fuente de gozo Una fuente de bien Para cada persona Para cada ser humano Pero el diablo Trabaja No No Si tienes carro Es orgulloso Si tienes una buena casa Es orgulloso Si tienes buena ropa Es orgulloso Si tienes otro orgulloso Y de esa manera Lo complejan ¿Se da cuenta? Si eres buen cristiano Orgulloso Si eres un buen músico Orgulloso No crezcas mucho No seas un buen músico Porque recuerda Que la fama es orgullo No cantes tan bien Porque es orgullo No prediques tan bien Porque es orgullo Y uno se cree La mentira del diablo Más bien es orgullo No hacer las cosas bien Ese es orgullo Ser un mediocre Ser un arrogante Todo arrogante Es un mediocre Un tibio Un cobarde Un miedoso Eso Porque es resultado De ser un orgulloso Porque Dios mira De lejos al altivo ¿Se da cuenta La calidad de José? ¿Orgullo? ¿Orgullo para decirle No al pecado? ¿Esa había que decirle Sí y a que decirle No? Ahí está la calidad De Daniel Oh gran cantidad De dinero Millones ¿Lo hizo el orgulloso? No es las cosas De afuera Cuando la persona No tiene carácter Lo de afuera Si lo cambia Hay gente Que lo de afuera Si le cambia Pero hay gente Que lo de afuera No les puede cambiar Porque ya tienen Un cambio adentro De ellos Aleluya Lo de afuera No cambió a José La situación horrible Y esclavo No cambió a José Las ofertas pecaminosas No cambió a José Porque adentro Era una realidad Las tremendas riquezas No cambió a Daniel Porque adentro Ya tenía un cambio Más grande Aleluya ¿Se da cuenta? El tremendo ministerio Poderoso Mundial No cambió a Pablo Porque adentro Ya tenía un cambio Aleluya El tremendo ministerio Mundial Del séptimo ángel No lo cambió Porque adentro Ya tenía un cambio Pero cuando no hay carácter Las cosas de afuera Si nos cambian Pero cuando adentro Hay un carácter Lo de afuera Es secundario Aleluya La prioridad Es su relación con Dios Aleluya La prioridad Ve usted Es alinearse Con la fuente De la vida De donde vienen Todas las cosas Oh hermano ¿Quién clase de iglesia? No le da hambre de eso No le da hambre Operar eso No sea solo un ojedor Pero un hacedor De eso Aleluya Clame a Dios Ya oí Señor Ahora lo quiero Ahora lo deseo Ahora dime Cómo trabajar por ellos Dime cómo llegar a ellos Dime cómo tener ellos Dios No quiero ser uno del montón No quiero colaborar Con la tibieza No quiero colaborar Con la mediocridad Enséñame a trabajar Hazme forzado Y valiente Para lo correcto Para agradarte Para tu reino Para tu pueblo Hazme un instrumento De servicio Aleluya Que sirva tu reino Hazme un colaborador Contigo Aleluya Estamos mirando El plan de Dios Para usted Para usted Para usted No sea como ese Encarcelado Que tenía sentencia De muerte Y se puso altivo Y menospreció La gran oportunidad Que tenía No pudo reconocer Su día de visitación Oh como Jesús Lloró por Jerusalén ¿Por qué? No pueden reconocer El día de su visitación Entonces Te destrozarán Te herirán Por todos lados Te matarán Te masacrarán Todo eso Porque no reconociste El día de tu visitación Dios lo visita Con su palabra Reconózcalo Recibalo Abrácese Como Jacob de ellos No lo suelte Piensa en ello Hable de ello Actúe en ello Despídase de lo negativo No hable de usted No piense de usted Ese hombre viejo Hable del nuevo Del que Dios quiere hacer Aleluya Es ahí Donde nosotros vemos Que tomará lugar Cuando leímos Suponías Nos damos cuenta Cuando yo venga Como juez Donde empieza A traer juicio Sobre todos Pero dijo Hay pueblos Que yo les daré Pureza de labios ¿Qué es? Hablarán lo correcto Hablarán la verdad ¿Se da cuenta? Hay situaciones adversas No hable de eso No los crea El enemigo puede aparecer Oh como tremendos monstruos Como grandes murallas Como grandes gigantes Usted simplemente Lo mira y dice Nadie es más grande Que mi Dios Nadie es más grande Que Él Yo no creo Yo no creo Que eso puede vencerme Yo no creo Que eso puede permanecer Todo caerá Cayó Roma Cayó Alemania Cayó Cayó Lomedo Persas Cayeron los griegos Cayó Babilonia Caerá el infierno Pero nunca Caerá la palabra de Dios Aleluya Ella permanecerá Para siempre Parecen eso Parecen esa verdad Aleluya No No queremos ser creyentes Que solamente quieren Una rutina Verdades Que era la propuesta De Esmirna Que acepten Una vida cristiana Histórica Histórica Que acepten Vivir sin avivamiento Que sean pentecostales De segunda generación Aleluya Y que hablen De aquello Que nunca les pasa a ellos Que pasó con otros No yo no quiero Lo que pasó con otros Solamente Gracias por lo que pasó Con Daniel Gracias por lo que pasó Con Jeremías Pero hoy Dios me encontró Con su palabra Hoy quiero una realidad Hoy quiero esa clase De amigos Hoy quiero esa clase De hermanos Esa clase de compañeros Que yo veo en la Biblia Porque sé que no se ha extinguido Esa simiente Sé que la mano de Dios No se ha cortado Para traer a ese En ese tipo de realidad En aquellos que Claman por ello Que anhelan ello Aleluya Entonces Dijo Dios Yo devolveré Pureza de labios ¿Cómo tomaron lugar Esa libertad? Pureza de labios Dicen su boca No fue hallada mentira Oh hermano Pero si todo hombre Es mentiroso Solo Dios verás ¿Cómo es que en estos Hay verdad? Porque han tomado Una decisión De no ser protagonista La mentira Entonces han tomado Una decisión De ser protagonista La verdad Entonces Si hay pureza de labios ¿Sabe que tomar lugar En ellos? Todos le invoquen El nombre de Jehová Que le sirvan De común consentimiento Ese es el sueño Ese es mi sueño Ese es mi anhelo Ese es mi visión De largo alcance Que no quiero bajar La mira a eso Jamás quiero ver Un creyente Ahí el Señor Se va a enojar Ahí me vaya a ir Al infierno Quiero ver Un creyente Marchando Por su propio deseo Sirviendo a Dios En grandes batallas Grandes logros Grandes hazañas Grandes conquistas Pero porque lo quieren hacer Disfrutando Sirviendo a Dios Y disfrutándolo Gustándoles Aleluya Siendo feliz En su caminar Con Cristo Gloria al Señor Aleluya Está escrito Está prometido Como toma lugar Por eso le digo Queremos buscar Bombardear Que usted entienda Que debe erradicar Fuera de su lenguaje Lo negativo No mire a su alrededor No hay nada bueno Que ver No hay nada bueno Todos son noticieros Noticieros del negativismo Noticieros de la desgracia Pero hay el noticiero De buenas nuevas El libro abierto Aleluya El libro de los siete sellos Abierto Tome ese libro Tome esas buenas noticias Cómelo Y en su boca No fue haya de mentira En su boca Porque en su boca Estaba el libro de la verdad El libro abierto De los siete sellos Entonces Que tomó lugar Fueron libres Entonces Ya no hacen las cosas Porque lo tienen que hacer Entonces Ahora les gusta Les gusta Les gusta Servir a Dios Lo hace De común consentimiento Aleluya Que realidad más gloriosa Oh hermano Vamos a avanzar rápidamente Entonces Decía el párrafo 162 Del mensaje Porque la más di Fe es una visión De largo alcance No baja su mira Se mantiene en el blanco Cualquiera que es bueno Para dispararse Conoce eso Que es de largo alcance Un telescopio Un binocular El cual No se mira aquí alrededor Uno no usa Los binoculares Para ver Que hora es ¿Se da cuenta? Por eso le digo hermanos Que es lo que estamos visualizando ¿Cuál es nuestro deseo Para cada creyente? Esto que está en la Biblia Que disfruten Que disfruten Lo que hacen por Dios Siempre Cuando uno ve El esfuerzo de hermanos Por eso yo me preguntaba Decía Señor Ve a veces A veces Hasta la lágrima Le caían a uno Ver los hermanos Viajando Llegando de tan lejos Decía Señor Tanto esfuerzo Pero de verdad Cuenta para ti Yo veo Pero estoy viendo bien Lo hacen de gozo Lo hacen de alegría Lo quieren hacer O lo están haciendo Nada más por rutina ¿Qué es lo que debe Tomar lugar? Oh hermano Y entramos a estas cosas Entonces Cosas que enriquecerán Las cosas que usted hace Pero que ahora No solo las saca Sino que tenga efecto Que tenga resultado Que tenga su cosecha Aleluya Nos gusta ver Los hermanos De los diferentes lugares Pero Dios Queremos en el ar Que no sea pérdida De tiempo para ellos Que no sea repetir La escena de años Que sea realmente Un tiempo Súper bien invertido Donde cambie El curso De su mundo Visible e invisible Oh hermanos Eso es nuestro anhelo Y por eso Cuando nos miramos La palabra de Dios Con ese objetivo Encontramos estas cosas Como les decía Es como ir a algún mercado Usted va a algún lugar Entonces si usted Va buscando de repente Algo para golpear a la gente No Si usted quiere No quiero agarrarlo a piedra Se va al río Si No sé Quiero lanzarle espinas O clavos Para la llanta de su carro Se va a buscar a la barretaría Si Porque le cae mal Buscando cosas Nada más para hacerlo daño Para atacarlo Igual es cuando va a la escritura A ver con quien me lo ataco A estos hermanos No Este me cae mal Yo sé que escritura Te voy a dar Y vas a ver para atacarte Así no va a sacar nada de Dios No Nunca Nunca deje que el diablo Lleve por ese camino Tenga hambre desesperado Por el bien del pueblo de Dios Para traer recursos en abundancia Ponerlos en la mesa Que no lo quieran tomar Pero hermano Aunque sea peñisculo Dele un corazón Ahí come No tiene que estar débil Hay comida del cielo Aleluya El libro abierto El libro abierto Pero aún así Ellos tienen que escoger Ellos tienen que hacerlo Por eso hermanos Yo estoy seguro Que cada creyente Dijo el profeta Le serviría a Dios Si supiera cómo Si Amaría a Dios Viviría para Dios Si entendiera cómo hacerlo Y muchos están En una condición Porque no entendían cómo Dios nos está ayudando Para entender Muchas cosas de cómo hacerlo Pero aún seguro Que falta mucho más Entonces ¿Qué es? Dice Los binoculares miran lejos Entonces Dice el párrafo 163 La fe hace eso La fe levanta Los binoculares De Dios ¿Se da cuenta? La fe no mira Por lo dicho Del predicador O de la iglesia La fe levanta Los binoculares de Dios Ambos Ambos lados ¿No? Como la larga vista El Antiguo Y el Nuevo Testamento Esos son los binoculares Del Antiguo y Nuevo Testamento Y ve toda promesa Que la ha hecho La fe ve allá lejos La fe escoge eso A pesar de lo que diga El tiempo presente El mira allá al final No ajusta la mira Para ver hacia acá El mira Allá lejos Y mantiene el hilo cruzado Perfectamente centrado En la palabra Eso hace la fe Es cuando la fe Este hombre Hace esas cosas Aleluya Por eso Nos damos cuenta Rápidamente el mensaje La reacción a una acción Para darle Estas escrituras Y bueno Estamos bastante avanzados Vamos a ver si terminamos rápido Párrafo 64 Reacción a una acción Párrafo 64 Estamos hablando de la viuda A la cual fue Elías Párrafo 64 Esta mujercita había hecho Todo lo que sabía hacer Y sin embargo Dios se mantuvo en silencio Pero cuando la fe genuina Ha captado la visión Puede mantenerse en silencio Tal vez Y descansa Dios puede mantenerse Pero si la fe Ha captado la visión Puede mantenerse en silencio Y descansa sosegadamente Porque sabe Que si va a suceder Tranquilo Sé que Va a pasar No olviden eso Dice la fe descansa Con seguridad Perfecta Oh hermano No importa lo que digan Las tormentas O cual contrario parezca La fe se mantiene firme La fe puede tomar su posición Sobre una roca Y mirar dentro De una sepultura O dentro de las aguas Tal vez De un pedacito amoroso De su propio corazón tierno Que ha sido sepultado La fe puede mirar Al otro lado del mar Hacia aquel Que dijo Yo soy la resurrección Y la vida Y la fe se mantiene firme ¿No? La fe mira esas cosas Entonces predicamos Sobre la fe Y hablamos de la fe Pero a veces me pregunto Me pregunto Me pregunto Me pregunto Si sabemos De lo que estamos hablando Me pregunto Si acaso no será esperanza En lugar de la fe Y hablo muy astuto Hermano ¿Creen? ¿Creen? Si hermano Pero cuando es esperanza Al futuro Porque espera Que ocurra Su profeta dice El problema Que yo me pregunto Y busco Y que no sea así Y sería algo terrible Es esperanza En lugar de fe Por eso Que la gente Se mueve Porque la fe No se mueve Esperando que Dios Tal vez haga algo No hermano Dios ya lo dijo Y lo hará Usted Repose en ello Muévasen ello Confiesen ello Devolveré a los pueblos Pureza de labios ¿De qué se trata Esa pureza de labios? De que en su boca Ya no estarán Los logros del diablo Si no Los de Cristo Párrafo Párrafo 80 ¿Usted está seguro Que Dios Que ha nacido Del Espíritu de Dios Y tiene el Espíritu Santo Y que la promesa De Dios Son suyas Entonces a mí Ya no me importa Lo que haga el diablo Hermano el diablo Yo quisiera Pero que el diablo No haga nada No el diablo Tiene el derecho De hacer sus cosas La cosa es que yo Ya no le voy a dar Importancia Ya no le voy a prestar Importancia Ya no va a ser Para mí interesante De mi interés Ya no Entonces a mí Ya no me importa Lo que el diablo haga Usted todavía puede Descansar seguro La fe toma su posición Inmovible Se da cuenta El beneficio De carácter Alguien tiene carácter Tome esta realidad En su vida La fe no puede Descansar sobre Las arenas movedizas De la teología Humana No señor La fe no hace eso Entonces Rápidamente Solo para leer Tengo bastante tiempo El libro de jueces El capítulo 11 Nos damos cuenta Este tipo de Hombre que era Jefté Tal vez en lo natural No valía nada Y todo por el estilo Pero en su corazón Él había tomado Una decisión En su corazón Jefté había tomado Una decisión Porque él sabía Observe como Él le dice aquí Dice El párrafo Verso 9 Jueces 11 Jueces capítulo 11 Verso 9 Jefté Entonces dijo A los ancianos De Galad Si me hacéis volver Para que pelee Contra los hijos De Amón Y Jehová Los entregare Delante de mí ¿Seré yo Vuestro caudirio? Si Jehová Los entregare Delante de mí Él sabía Que si voy a tener Victories Porque Dios Le va a dar La victoria Pero él sabía Las claves Cómo Tratar Dios Con Dios Y Dios Con Él Entonces Dice la Biblia Avancemos un poquito Algunos versículos Verso 29 Verso 29 Él Él lo aplicó Todas las leyes De la palabra Porque Dios Le había dicho Recuerde que Él enseñó Las leyes De la guerra Dios le enseñó A la gente Y Jefté No fue Y se lanzó Rápidamente Él conocía Mucho en la escritura Por eso Usted va a darse cuenta Que se fue Envió embajadores Les envió documentos Les envió razones Le dijo Porque me hacen guerra No hay razón De pelear Y todo por el estilo Porque él sabía Así dijo Dios Cuando vais a la guerra Y te pelees Con las relaciones Envíen embajadores Y te hacen paz contigo Y si aceptan Pagar tributos Todo ello Pero con el cananeo No Entonces él hizo Todo eso Y no quisieron Dice el verso 29 Entonces el Espíritu De Jehová Vino sobre Jefté El Espíritu De Jehová Vino sobre Jefté Y pasó por Galad Y Manasés Y allí pasó Amispa de Galad Y en Amispa de Galad Pasó a los hijos De Amón Y Jefté Observe Hizo voto a Jehová Diciendo Si entregares A los amonitas En mis manos Cualquiera que saliera A las puertas De mi casa Recibíreme Cuando regrese Vitorioso De los amonitas Será de Jehová Y lo ofreceré En holocausto Él siempre entendió Hay algo que pagar Cada logro Siempre hay un precio Detrás Sansón sabía Si Dios me responde Si Dios me responde Ya sé lo que va a costarme Dice el profeta Sansón sabía Si yo hago respuesta Ya sé lo que me va a costar Y usted también sabía ¿Se da cuenta? Por eso conocían Como Dios trata Igual hoy Uno tiene que vigilar Señor Si tú me lograras Usar Bendecir Hay algo Que debe tomar lugar En mí Tal vez Dígame de orgullo De soberbia O de tropeza O de falta de respeto A tu pueblo Usted tiene que entender Que hay un precio Que pagar Entonces cuando Jefté dijo eso Dice la Biblia Y fue a pelear Y le dio la victoria Entonces dice Verso 34 Entonces volvió Jefté A misma En su casa Y aquí su hija Salía a recibirle Companderos y danzas Y ella era sola Su hija única Y no tenía fuera de ella Ni hijo ni hija Su única hija Dice el verso 35 Cuando él la vio Rompió su vestido Diciendo Ay hija mía En verdad me has abatido Y tú misma has venido A ser causa De mi dolor Porque escuche Le he dado palabra A Jehová Escuche Y no podré Retractarme Esa era Porque era valeroso Porque era poderoso Un hombre por sí solo Fuera de Dios Es un cobarde No tiene carácter No es miedoso Pero en esta condición Horrible que él vivía Él decidió Considerar seriamente a Dios Él decidió Con Dios no me voy a bromear Si Dios hallara en usted Y en mí Esas cosas Ve yo puedo hacer Cualquier cosa Pero cuando yo tomo Mi vida cristiana Con eso no me bromeo Con eso yo no me juego Cuando Dios haya Ese tipo de corazón Se acabó Ya no hay quien lo detenga Esa es una riqueza Más grande que lo demás ¿Se da cuenta? ¿Qué le abrió a Jefté paso? Ese tipo de relación Que él tenía con Dios Con Dios Hija mía Señor mira Me hago el desastendido Como los demás reyes Que le prometían a Dios algo Y luego fallaban Le daban la victoria Y luego se iban a otros dioses Y usted dijo No, 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 no Yo le hice una promesa a Dios Hija mía me duele Dijo eres mi única hija ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué hiciste? Bueno Pero sabes que hija Le dijo lo siento No me puedo retractar De mi relación con Dios Es ahí no hay tratos No hay negociaciones Por eso era tan valiente ¿Dónde está la cobardía? Cuando usted no toma en serio La vida cristiana Cuando su relación con Dios Usted no lo toma No lo toma Como que eso Todo puede cambiar Todo puede Si quiere ceder Pero cuando usted Tiene una relación con Dios Hágalo inviolable Ahí no hay negociaciones Ahí no hay trato con nadie Ahí nadie se mete Que Dios haya eso en usted Listo Ya no hay quien lo detenga Si quieres todo Hagamos renegociaciones Cualquier clase de negocio Cualquier clase de trato Cualquier clase de trabajo Pero no hay renegociaciones Con Dios Por eso era valeroso Por eso Por más que le quitaban todo Y nadie lo podía destruir Por eso que tarde o temprano Tenían que volver a su ayuda Bajo su dominio Y donde iba Conquistaban No conquistaban Ellos se dan cuenta Sabían Que él no es cualquiera Sabían que si lo tenemos Por jefe Y ese día tenemos la victoria Y tuvieron la victoria ¿Sabes qué hija? No puedo retratarme Hoy tal palo Tal astilla ¿Qué dijo la hija? Está bien padre No te retractes hijo Aleluya Hijo de una ramera Votado de sus hermanos Si usted quiere alguna vez Justificar su derrota Justificar su actitud Que siempre se agacha La cabeza Las circunstancias Se resigna No lucha No pelea Mire este hombre Este tenía razón Para hasta buscar suicidio Pervertirse Hacerse una mala persona Una mala fama Es más Debió haberse ido Por mala fama Porque se unió Con hombres ociosos Como a la junta Y no se dejó jalar de ellos Los jaló a su realidad Qué carácter hermano Con razón Dios Buscó a esta gente Con razón Dios Podía hablar con esa gente Con razón Dios Podía tratar con esa gente ¿Por qué? Él sabía Esto no me van a tomar A mí de cualquier cosa Saben respetarme Saben hacer tratos conmigo ¿Eh? No nosotros no queremos Por eso no queremos Ser ese tipo de creyentes Amén hoy mañana Ni me acuerdo Que lo dije amén No Así no Haciendo Dios no trata Se requiere carácter Amén hoy mañana amén De aquí a mil años amén Lo que es amén Será amén Aleluya Carácter Y eso es lo que el diablo Quiere aplastar Sacar fuera de escena Para tener a una iglesia Como Esmirna Usted pues dígale Yo no quiero ser tu Esmirna Satanás No, no, no Yo no quiero ser Esmirna Yo quiero ser la nueva Jerusalén de Jesucristo Aleluya Yo no quiero De la ciudadano De Babilonia No, no, no Yo no quiero ese mundo Y si es que Te equivocaste conmigo No hay tratos En mi tierra No hay lugar Para la cobardía Para la resignación Para una derrota Para dar lástima No, no A mí no me verás A mí no me verás Dando lástima Derramando lágrimas Para dar lástima De tristeza A mí me encontrarás Derramando lágrimas De gratitud a mi Dios Aleluya De tener el privilegio De ser parte de su palabra De su pueblo De su plan Aleluya Que promesas Que plan de Dios Dice que Bueno Vamos a parar ahí Por el tiempo Vamos a parar ahí Y ya pues usted Sigue investigando Más allá Con todos aquellos Héroes de la fe Oh hermano Que carga de ellos Por Jerusalén Eso hablaba Las claves Los secretos No Cómo consideraban Tan serio la promesa Cómo iban y decían Señor tú lo has prometido Tú has dicho esto Este es Cristo En tu palabra Que fe Aleluya Oh hermanos Sea serio con Dios Con eso no se bromee No se juegue Usted diga Yo he sido llamado Para ser la ayuda Idonea de Cristo Aleluya Párese en esa realidad No soy el problema Yo no soy portador De malas noticias Vendré el diablo Y le hará las propuestas Si Pero recuerde En ese tiempo Dice Dios Lo que yo haré Será pureza de labios Y cuando alguien No opera en la palabra De Dios Eso no soy yo Dice Dios Porque mi oh Dios es reconocido Por sus características Y la característica De él para el tiempo De fin Yo devolvería A los dos pueblos Sea los 144 mil Sea la novia gentil Sea Senad O sea los hermanos De José Pureza de labios Sea Noemí O sea Ruth Dos pueblos Oh hermano Que plan de Dios Que Dios Lo siga llenando De su palabra Siga bendiciendo Glorificando Su nombre En su vida En gran manera Aleluya Podemos orar Y luego Podemos cantar Otra vez Como es que La promesa de Dios Para dos pueblos Amado Señor Jesús Gracias por este Tiempo Que nos permite Señor Meditar en tu palabra Tal vez Señor Tenemos cosas Que hacer en esta tierra Hermanos Que viajar Y tantas cosas Y tantas cosas Y eso nos Tal vez Hace detenernos Un poco Pero En nuestro corazón No hay por qué Detenernos Señor Y seguir meditando Y trabajando en ello Porque realmente Queremos No dejar que tu Promesa Y tu propuesta Tuya pase Tuya pase De largo Queremos que Queremos que Se quede En nosotros Señor De una manera Personal Que cada uno Pueda trabajar De su manera Donde esté Señor Que quite Ese concepto Malo De tu iglesia Tu iglesia No es una iglesia Por diosera Mendiga Derrotada No es Esmirna Tu iglesia Ese pueblo glorioso Ese real sacerdocio Ese pueblo Que ha sido llamado De tinieblas A luz No para que anuncie Las desgracias Pero la virtud Del que lo llamó De tinieblas A luz Ese es tu pueblo Ese es lo que yo veo En tu palabra Ese es lo que yo creo Entonces no Acepto lo demás Y que ninguno De los creyentes Acepte Lo que tu palabra No declara para ellos Señor Aunque tal vez Sea un mundo desconocido Aunque tal vez Años nunca hemos operado ahí Pues Señor Queremos operar En tu palabra Aunque nunca Hayamos operado ahí Aunque nunca Hemos caminado por ese camino Pero queremos caminar hoy En tu palabra En el nombre de Jesucristo Gracias por todo Señor Encomendamos cada uno De tus hijos a ti Nuestros hermanos aquí presentes Y en los diferentes lugares Que tu palabra Sea una gran ayuda Para su fe Para sus almas En su relación contigo Sea Señor Una gran ayuda Y definitivamente Cada uno Coseche un gran resultado Padre De su obediencia De su fidelidad De su lealtad a ti En el nombre de Jesús A ellos nos encomendamos Muy agradecidos por todo el Señor Amén Dios los bendiga hermanos